Bienvenidos al canal de Trasnoche Paranormal. Si estás acá, espectacular porque vas a poder escuchar los programas completos y las historias centrales acá en arroba trasnoche paranormal. Si todavía no te suscribiste, acá abajo tenés el botón, suscríbete por favor al canal, compartilo, nos ayuda un montón si compartís este video con tus redes sociales, en tus redes sociales, con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, apretá a compartir. Obviamente también el comentario para el algoritmo de YouTube es espectacular. Dejá un comentario ocupado solo para el algoritmo. Ya, hazlo antes de que empiece el programa. Dejame un comentario, puede ser un emoji, lo que quieras y sobre todo si nos querés apoyar un poco más, te podés unir. Cuando te unís, sos parte de la comunidad paranormal haciendo un pequeñísimo aporte que nos ayuda a seguir haciendo este programa. Todo acá. Compartí el canal, suscríbete, unite y deja tu comentario. Ah, el like. Dale un me gusta también, dale un me gusta. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos. El virus es que vuelan desgrasaturas y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Te cuento. Estaba una historia que pasó viniendo de Santa Teresita un sábado diez y media de la noche a la altura a la altura ruta once kilómetro dos veinte. Se me cruza una familia, cruza, lo veo caminando la mamá, el papá, los dos nenes. Yo viznaba. Cuando voy a levantarle las luces altas, más altas, los dos nenes. Los veo que cruzan bien y no fui el único que lo vio. Las personas que venían conmigo vieron. Me frené. Me frené para ver si precisaban algo, si algún auto había descarrilado, tenía un problema. Nunca hubo nadie. Y no es la primera vez que pasa porque ha pasado mucho con muchos vehículos que lo han visto. ¿Qué haces Héctor? ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hace rato que no hablo. Estaba Ariel acá de Moreno. Sí, se puede interferir. Mirá, nosotros habíamos hecho un grupo hace muchos años. Muchos años. O seis, siete años atrás. Prácticamente ocho años atrás. Una era dos chicas y tres, cuatro muchachos. Y estábamos escuchando la radio y empezamos a hablar en el grupo de lo que estaba hablando, todo. Y en una, no me acuerdo el nombre del grupo que se había puesto, estábamos charlando y bueno, ¿qué nochecita será? Digo, mirá, ahí te aparece a un fantasmín. Que obviamente siempre pasa en situaciones que trabajando de seguridad. Se sacó una foto pantalla solo en mi celular y el celular de todos los chicos y apareció esa foto en el grupo. Como que si alguien sacó una foto pantalla y la mandó, cuando quisimos ver quién la podía haber mandado, era imposible. Pues de figurar a quién, quién te la manda, no lo había mandado a nadie. Solamente se había mandado solo. Y decía el nombre del grupo. Le dejamos hablar, dejamos de hacer chistes porque dijimos, bueno, algo estamos abriendo a un portal. Bueno, eso, hay varias más. Porque vos sabés que tengo mucha historia, trabajé muchos años de seguridad ahí. Pero eso es lo que nos hizo pensar aquella vez que estábamos haciendo chistes o estábamos creyéndolo un poco. Abrís un portal sin darte cuenta, ¿no? Obviamente. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edgardo y te estaba escuchando con respecto a lo que vos estabas hablando de si se puede filtrar una voz, una entidad en el teléfono. Mirá, a mí nunca me pasó, pero yo conozco una historia real. No fue acá en Argentina, fue, no sé, creo que en Estados Unidos, no sé en qué país, que un muchacho conoció a una chica por teléfono y, bueno, se citaron en una calle, en una dirección, ¿no?, a una determinada hora. El muchacho fue a esa dirección, la chica no estaba, la llamó por teléfono y la chica le dijo que también estaba en esa dirección, pero que él no estaba. El muchacho le decía que sí, que él estaba ahí y la chica no estaba. Bueno, aparentemente, por lo que tengo entendido, es que estaban los dos en la misma dirección, o sea, en el mismo lugar, pero en diferente tiempo. O sea, era tipo como una viajera en el tiempo, algo así. O sea, estaba en otra dimensión, vamos a decir, pero estaba en la misma dirección, en la misma calle, a la misma hora que se habían citado. No sé si tendrá algo que ver con eso, pero bueno, eso fue una historia, una historia real que yo la vi en un video de YouTube. Eso fue, por lo menos decían que era una historia real. Hola Héctor, quisiera que a ver si alguien conoce la historia de acá, de las casonas, de Transradio. Yo lo que sé es que hay un túnel debajo, yo soy de acá, pero dicen Villa Transradio, pero no es Villa, es un barrio común. Bueno, sé que hay un túnel que conecta al campo de las casonas, camino de cintura. Y bueno, yo quería saber si alguien conoce la historia, bueno, ya que lo único que sé es que Vita se escondió acá, en el campo de acá había una radio, no sé qué cosa. Bueno, la cuestión es que acá, en ese campo, suceden muchos fenómenos paranormales, desde duendes, bueno, hasta sábanas blancas que se ven por la noche. Muy bueno el programa y te sigo siempre, Héctor. Con respecto a cuando hablábamos así, de haber escuchado otras voces, nunca me pasó, pero sí me pasó de haber tenido una pareja que en realidad discutíamos mucho, pero mucho, mucho, mucho. Pobre él era, va, de seguir siendo adicto. Y se ponía como que alucinaba cosas, que me había enterladado en otras. Y bueno, entonces empezábamos a discutir muy fuerte, y en esas discusiones, si se podía o quemar una lamparita, o cuando llamaba y se escuchaba así como si fuera una cinta al revés. Bueno, era una cosa así que después quedábamos, y decíamos los dos, ¿vos escuchaste eso? Y quedábamos reprendidos los dos, y dejábamos de discutir por el solo hecho de haber escuchado eso en el teléfono. Y la verdad que fue experiencias feas. Bueno, quería contar eso, que en el teléfono me pasó eso, como escuchar cintas aladas al revés. Hola Héctor Rossi, mirá, con respecto a lo que vos estabas hablando recién, de que apareció otra voz en el teléfono, mientras vos le dabas espacio a un oyente. Yo escuché una historia, que está en internet inclusive, en Chile pasó, de una chica que llama a un domicilio, a un número, y atiende a un señor. Bueno, la conversación normal, ofreciéndole un producto, algo, no sé qué era lo que vendía esta chica. Y después el hombre le dice, no, lo que pasa es que todas las cosas las decide mi esposa. Y ella estaría, dice, más tarde, qué sé yo, en la casa, no sé, qué sé yo. Y él le dijo, no, ahora no está si quiere llamarla más tarde. Y bueno, quedó que la chica iba a llamar más tarde, a ver si estaba la señora y podía hacer algún contacto y vender lo que ella quería venderle. Bueno, pasan rato y la chica vuelve a llamar, está el audito, vuelve a llamar, atiende la señora y ella le comenta que había estado hablando del hombre, no me acuerdo el nombre. Y ella le dice, no, no puede ser, si mi esposo falleció hace cuatro o cinco años, creo que dijo. Y bueno, la chica insistía, no, pero si él me dijo que era usted la que llevaba las cosas a la casa, que llamara cuando estaba ella. Y le insistía, como vos decís recién ahí, de que si había alguien más en la casa. No, mis hijos no viven acá, yo sola acabo de venir a hacer trámite y todo eso. Así que eso es probable que, no sé cómo será que la persona fallecida pudo hablar con esta chica, con esta operadora de producto que le quería vender. Así que mira, puedo hacer que sí, que exista eso, como vos decís de ahí, que recién, el muchacho le llegó la llamada o puede ser paranormal, mira. Así que si lo buscás, lo googleás y está, la vendedora en Chile, Gallos Paranormales, que habló con el difunto, está ahí en internet, en YouTube, por ahí está. Hola Héctor, Juan de Quilmes. Bueno, mi historia, hace rato que quiero llamar, nos mando mensajes, pero estoy poniendo el laburo. En una fábrica muy conocida de levadura, es su nombre, donde he trabajado, una antigua fábrica, porque ahora es nueva, hay una nueva. Está el alma de una nena, mucho la hemos visto, sobre las plataformas, que está con su mamá, anda dando vueltas por la fábrica. Hay mucha gente que, o los han tocado a la noche, cuando están trabajando en la noche, o escuchan que los llaman. Es una fábrica bastante antigua esa parte, que, bueno, hoy en día ya está modificada y está transformada, pero en su tiempo fue bastante vieja. Se veía, hubo muchas apariciones, y bueno, después, como ya te digo, parece como que estás trabajando en algún sector, te llaman, pero en realidad no. Un final, gracias Héctor, un abrazo y felicidades por el tercero. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Le hablo acá, Aldo Leesma Seguridad, la ex biblioteca nacional de la Argentina, acá en San Telmo, que ahora es el centro de música y danza. Me comunico con ustedes porque yo escucho la radio mucho, es más, la escucho ahora de noche, que trabajo estoy de noche de vuelta porque estaba de día. Y les quiero contar que acá pasan cosas, loco. Acá se abren puertas, te chiflan, se escuchan ruidos. La verdad es que es un flash, no sé qué onda, pero es terrible, se te abre la puerta así de golpe, se te cierra y se te vuelve a abrir así con todo. No sé qué habrá pasado acá, pero es terrible el ambiente, abajo de todo más que nada. Un frío fatal, te hiela los huesos. Después voy a hacer videos de los lugares que hay para que vean, y la verdad que no tengo ni idea de qué pasó acá. Así que nada, les quería comentar eso. Que tengan linda noche, hasta luego. Hola Héctor, les quería contar una historia, que se trata de una perrita que tenía mi abuela, ya tenía como 14 o 13 años, se llamaba Laika. Bueno, yo una vez estaba usando la computadora de mi abuela, y escucho como que la perra de mi abuela que está muerta ya, escucho que los pasos y dice, bueno, es mi imaginación. Y después yo estaba usando de vuelta, no, estaba en la cocina de mi abuela, escucho de vuelta los pasos, pero yo tengo otra perra, que se llama Luna. Bueno, y escucho como que algo ladra y pienso, es Luna, y vuelvo a hacer mi imaginación. La tercera vez que pasó dije, esto es paranormal, porque yo pensaba que era Laika, es mi perra, que se quería comunicar de una manera con nosotros. Hola, buenas noches, soy de Quilmes. Hace 20 años atrás, al lado de mi casa, murió una nena en un balde de agua. Lamentablemente la escuchamos todas las noches, que se ríe, que llora, nada, ya nos acostumbramos acá, pero es una lástima. A mí me da lástima, pero una vez la vi, sé que suena medio estúpido, pero sí una vez la vi, pero como que ya me acostumbré yo también, así que bueno, esa es mi historia. Hola Héctor, buenas noches, Mona, buenas noches. Estaba escuchando la radio y escuché este comentario de los colibrí y demás, y les voy a contar lo que me pasó a mí este verano, alquilé una casa de Mar del Sur, en el fondo de Mar del Sur, que está al lado de Miramar, que es ya una zona más bien de campo, esa parte de Mar del Sur. Bueno, cuestión que alquilé esta casa y qué pasó. Yo cuando era chico, mi papá estaba construyendo una casa en Miramar, que es donde fuimos de vacaciones toda la vida, y mi viejo se levantaba siempre hiper temprano, y se iba a tomar mate al fondo, y siempre contaba que había un pajarito bracita que lo venía a visitar. Y siempre me contaba, no, viene bracita, viene bracita, y pasaban los años, y mi viejo se iba contando que venía bracita, lo venía a visitar todas las mañanas. O sea, y los pajaritos no sé cuánto tiempo viven, no tengo la menor idea. Sí, un día, ya de grande yo, me levanto también temprano, estaba mi viejo grande, sí, mi papá falleció hace dos años, y esto fue, ahora hace tres veranos atrás en Miramar. Mi viejo estaba tomando mate, escuchando la radio, salgo, y me dice ahí está bracita. Y estaba bracita parado ahí en la medianera. Es hijo de puta, es verdad, te venía a visitar, pero no se habrá muerto, o sea, pasaron tantos años. Bueno, sería otro bracita, pero cuestión que se paraba a la mañana con mi viejo. Este verano, cuando fui allá a Mar del Sur, yo también, yo ya soy un hombre grande, me levanto temprano, me pongo la radio, y me pongo a tomar mates. Y en ese lugar que es hermoso, es un campo, sí. A la mañana, el primer día que llego, a la mañana me levanto temprano, me voy a tomar mate, aparece un pájaro, bracita, justo enfrente mío, en el poste del alambrado. Dije, este es mi viejo que me vino a visitar, ¿viste? Lo sentí así, lo sentí que mi viejo me había venido a visitar con ese bracita, porque es algo de anécdota, me lo guardé para mí. Al otro día, a la mañana también, me siento, de vuelta aparece bracita. Y así apareció todos los días ese bracita en el poste de este alambrado, acompañándome mientras yo tomaba mate. No estoy diciendo que sea mi papá, pero lo que digo es que, de alguna manera, te hacen saber que están ahí y que están bien. Esta es mi historia, no sé si paranormal, pero a mí me pasó. Un abrazo grande. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Facundo. Te comento, esto me pasó hace tres semanas. Estaba en mi casa durmiendo y empiezo a tener un sueño, en el que estoy en la casa de un familiar. Estábamos festejando no sé qué. Y entre las risas y carcajadas, empiezo a sentir escalofrío. Y una voz que me llamaba, por mi nombre. Se me hizo recordar mucho a mi abuela, que murió hace ya 20 años. Y yo le digo, abuela, le digo, ¿sos vos? Y me dice, mirá para arriba. Y miró para arriba y había una nube con todos mis familiares. Y iban saliendo uno por uno mis familiares, que ya no están. Y me decían que me acercara a ellos, que me acercara con ellos. Y así sale como un destello de luz para abajo. Y empiezo a sentir una calidez y una paz bordo. Me caigo arrodillado y empiezo a llorar. A llorar y a llorar y a llorar. Cuando me quiero ir, siento que me levantan el cuerpo. Y mis tíos, mis abuelos, todos que están ahí arriba, me estaban llamando diciendo, vení, vení. Que acá vas a estar un poquito mejor, vení. Y yo ya estaba como rendido. Y veo por atrás y siento como una carcajada. Como que diciendo no. Y veo en mi espalda, o sea, en la parte del hombro derecho, como que algo me aprieta y me clava las uñas. Y me jala para atrás. Y me dice, todavía no. Y yo tratando de forcejear con esas personas, o lo que sea, me dice que todavía no. Y cuando veo así, jala más fuerte y como que me quiebra el brazo. Y ahí yo despierto y la veo a mi señora, que me estaba zamarreando con mi papá y mi mamá, diciéndome que yo estaba muerto por media hora. Que yo había muerto por media hora. Estaban todos llorando ahí. Y las garras, o sea, las uñas que yo tenía, eran de mi mamá, que me estaba abrazando. Y eso, yo no entendía nada, no sabía nada. Y claro, lo que me había pasado era que todo en ese sueño, yo estaba muerto por media hora. Loco, ¿no? Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Mi abuela vivía en una casa en los zigzags de la parte alta. Ella falleció, pero esa casa aún existe. Y ahí pasaban cosas muy raras. Lo más extraño es que siempre veíamos duendes. De solo acordarme me dan escalofríos. Recuerdo que esa casa tenía un pasillo muy largo. Y el final de ese pasillo era muy oscuro. Siempre cuando iba al baño tenía que pasar por ahí. Y una de esas veces me acuerdo que vi la cara de un niño. Era como un muñeco muy bajito que se asomó. Todos me decían que lo que vi fue un duende, pero yo no puedo afirmarlo. En esa casa se escuchaban muchos ruidos. Pasos. Se abrían y se cerraban de golpe las puertas de los clóset. Pero lo que pasó esa noche jamás podré olvidarlo. Yo estaba con mis primos. Ellos jugaban a las cartas mientras yo jugaba en mi celular. Un Nokia de esos antiguos. Cuando de repente se escuchó un golpe muy fuerte en la puerta. Yo estaba justo al lado de la puerta así que llegué a saltar del susto. Iré hacia donde se había escuchado el golpe y vi una sombra muy grande. Y era un espectro tal cual como lo muestran en las películas. Tenía una capucha negra y con la parte de abajo rasgada. Esa sombra caminó por la pared y se escondió detrás de un sillón que había en la pieza en la que estábamos y desapareció. Recuerdo que quedamos todos choqueados. Nos miramos con mis primos y la verdad es que salimos corriendo de esa pieza. Pasaron unos minutos y no podíamos entender lo que nos había ocurrido. Mi celular se había quedado en la pieza pero nadie se atrevía a entrar en ella. Me de valor para entrar y fue increíble el cambio de ambiente que sentí al entrar. Se sentía el ambiente muy pesado. Incluso me costó respirar cuando estaba ahí pero no era por los nervios que tenía. Sino que en realidad había algo en el ambiente que era muy extraño. Esta es la experiencia más fuerte que he vivido. Porque desde niña constantemente sufría de ciertas cosas raras incluso hasta que fui adulta. Pero una vez que me bauticé, en realidad cuando me convertí al cristianismo, nunca más me pasó algo. En realidad tuve ataques en sueños donde no podía moverme. Escuchaba gruñidos como si un león y un cerdo me estuvieran amenazando. Pero esos ataques son parte de las luchas espirituales que hay. Muchas veces cuando pensamos que son nuestros seres queridos o cosas por el estilo quienes nos visitan. Simplemente son engaños. Hay demonios que nos hacen creer en esto pero por otro lado están Dios y los ángeles que nos protegen. Por esa razón nunca volví a tener experiencias paranormales. Nunca más pasó algo extraño en mi casa. Recuerdo que antes me daba mucho temor estar en lugares oscuros. Pero ya no tengo miedo. Hola Paranormal Radio. Aquí habla Bautista. Yo una vez, hace no mucho, o sea hace 3, 5 meses, a principios de este año, o el año pasado. Mi hermana me había invitado a ir a un camping. Y bueno, al principio estaba todo bien, todo good, había pileta. También jugamos a unos cuantos juegos. Pero a la noche, como que tipo nos encontramos con una habitación ahí, no sé cómo explicarlo. Todos los chicos fueron con sus linternas para ver qué había dentro de esa habitación tan oscura. Y como que tipo había mensajes de ayuda, como tipo, ayúdenme, soy yo, o algo así. Hasta que en un momento como que sonó la puerta y nada, me pareció medio raro. Espero que les guste mi historia. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te cuento mi historia. Esto fue hace como 7 años atrás. Yo viajaba mucho al norte. En ese tiempo viajaba con mi señora, mis hijos, Félix Almenero. Y bueno, yo iba muy cansado, llegando a Reserva de la Frontera. Me he decidido parar un poco en la banquina, a descansar 3 goritas, 4. Cuando me acuesto, que cierro las cortinas, me golpean la puerta de camión. Me levanto, estaba con mi esposa, abro la cortina, no había nada. Me vuelvo a acostar de vuelta, con el sofá abierto, despierto, ¿no? Y me vuelven a golpear la puerta. Entonces, me bajo del camión, doy la vuelta. La rueda delantera estaba enfrente de una casita, se me la hacen a la gente fallecida en la ruta. Justo la rueda estaba enfrente de esa casita, que obviamente no la vi cuando paré el camión. Puse marcha el camión, hice 10 metros para adelante, salí de esa casita. Me volvió a acostar nada más. No escuché más nada en toda la operación. Le molestaba que esté ahí parado, pero desde ahí que moví el camión, no sentí más nada. Bueno, esa es mi historia, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio. Mira, te quería contar algo que me pasó a mí hace aproximadamente 7 años, más o menos. 7, 8 años. Estaba, acostábamos en la casa de mi viejo. Estaba, a ver, somos cuatro, éramos cuatro hermanos. Estaba mi hermana. Fui a mí a otros tres hermanos, contando, incluyéndome, ¿no? Y dormíamos, nosotros cuatro dormíamos en una pieza. Después estaba la cocina y la pieza de mi viejo. Y, bueno, la cosa es que estábamos en una piecita y en la pieza, las camas las poníamos en L, ¿viste? Y en el medio de lo que sería de la L, el hueco que queda ahí, tirábamos un colchón. Yo me tiraba un colchón porque en ese tiempo era verano y hacía mucho calor. Bueno, la cuestión es que yo me acosté en el piso y, bueno, nos dormimos. Y no sé qué hora eran, pero yo estoy acostado y siento que me jalan el pie. Me tiran un pie, me tiran el pie. Y yo me miro así, levanto la cabeza y miraba a mi hermano, ¿viste? Porque son medio, son como gedientes ya, a veces son de asustar y eso. Y, bueno, yo agarré, me acosté de vuelta, quedé acostado ahí. Pero estaba pendiente, me tapé desde la cabeza y todo, pero estaba pendiente mirando a mi hermano para ver si eran ellos los que me estaban jugando. Y me jalan el pie, me lo jalaron pero fuerte que me llegaron a mover del colchón. Y yo ahí como que me asusto un poco, ¿viste? Pero nunca, nunca grité, nunca nada. Solamente miro así y veo que no hay nada. Y bueno, pero ahora me tapo todo, me tapé toda la cabeza y todo y agarro bien fuerte la frazada. Y habrán pasado, no sé, no sé cuánto habrán pasado, pero para mí pasaron un segundo nomás que me empezaron a tirar la frazada. Pero mirá, me la tiraban fuerte que yo la agarraba con toda mi fuerza y me llevaba igual, como si nada. Que yo llegué al punto de morder la frazada. O sea, la mordí con los dientes y de tanto tirarse se estaba como, se quería como partir la frazada. La frazada, porque era una media fina, ¿viste? De tipo tela así y se quería como partir. Y yo suelto, abro la boca y veo para, sería para donde me estaban tirando la frazada, ¿viste? Quería ver si era aquí mi hermana o algo de eso. Y me la estaban tirando para abajo de la cama de mi hermana. Y bueno, yo para ahí, empiezo a hablar a mi hermana, empiezo a decir el nombre así, sol, 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 le decía. Y mi hermana se despierta y me dice, ¿qué? Y le digo, me están tirando la frazada, le digo. Y ella ve y ve que están tirando la frazada para abajo de su cama y pegó un grito. Pegó un grito y ahí yo solté la frazada y salté para la cama de ella. Y ahí se despertaron mis viejos, todo por el griterío, porque se despertaron mis otros hermanos también gritando. Y cuando vinieron ellos, prendieron la luz y miramos para abajo de la cama y no había nada. No había nada. Pero es algo feo, muy feo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Marlene de acá de La Matanza, partí de La Matanza. Para contarte mis anécdotas paranormales que pasé en mi casa. Bueno, que soy una chica que desde chica que ve muertos y todo eso y me dejan mensajes. Prácticamente justamente en mi casa yo estaba durmiéndolo más bien. Empiezo a sentir como ruidos en la puerta de mi pieza. Yo siempre la tengo momentáneamente un poco abierta para que me dé un poco de luz. Pero yo escuchaba como si, no sé, como si algo estuviera colgado. Cuando yo me levanto así para mirar veo una mujer ahorcada en la puerta de mi pieza. Entonces yo voy directamente a acercarme a ella y ella me lleva como que a un lugar que no lo puedo, no puedo explicarlo porque mi cuerpo me pesaba, no podía hablar. Fue muy horrible al darme cuenta de que yo me doy vuelta y me veo a mí misma con los ojos abiertos y aterrada. Ahí es donde yo vuelvo a caer en el mismo sueño y me vuelvo a despertar. De eso millones de anécdotas. Bueno, a ver, Mona, ¿cómo andan? Buenas noches. Los estoy escuchando desde la grúa, ¿no? Estoy manejando la grúa. Hace poco los empecé a escuchar, primera vez por mi cuñado que me los recomendó. Bueno, les voy a contar. Resulta que esto pasó hace un tiempo atrás, ya hace unos par de años, que yo me levantaba a la madrugada, tipo dos de la mañana me levanto y bueno, iba a ir al baño, que quedaba en el fondo y tenía que ir por un pasillo, ¿viste? Para el fondo. Entonces cuando doblo para ir para el baño, me veo con la perra que estaba parada en el medio del patio mirando para donde había un cuarto antes que vivía mi abuelo que falleció. Entonces le digo a Andy, le digo a la perra, la perra ni me mira. Y la perra, yo le decía a Andy y me miraba al toque siempre. Bueno, en ese momento, esa noche le dije a Andy, Andy no me miraba, no me miraba, hasta que en un momento me miró, bueno, como que estaba hipnotizada, ¿viste? Y se le pasó en ese momento, bueno, ahí reaccionó. Pasé, fui para el baño, miré y todo, no me miraba, estaba todo oscuro, bueno. A la siguiente noche me pasa lo mismo, otra vez, me levanto, quiero ir al baño y cuando doblo otra vez, la veo a la perra otra vez, no puede ser, pensé que era un sueño, no puede ser, era la misma situación, le vuelvo a decir a Andy, Andy otra vez, como que no me miraba, me mira, me vuelve a mirar para el cuarto, me mira otra vez, vuelve a mirar para el cuarto y nada, fui al baño y bueno, no pasó nada, no vi nada. Pero bueno, eso fue lo que pasó, unas dos noches seguidas, me pasó después de la tercera noche, no recuerdo si me desperté y no fui o no fui directamente, no me acuerdo haber ido al baño porque no fui otra noche seguida. Pero bueno, eso es lo que me pasó. Le mando un saludo y muy buena la radio. Hola Héctor, buenas, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Cris desde Montserrat. Hablando de esa historia de cementerio, de esas edificaciones, la casa de mi tío en Venezuela, el que queda en Maracay, está construida sobre un cementerio y bueno, cabe destacar que esa casa se escuchan cosas, siempre se han escuchado cosas. Esa casa era de mis abuelos, pero mis abuelos fallecieron hace años y bueno, entonces eso. La única experiencia paranormal que se vio medio fuerte fue un caído que se escuchó ahí. Pero bueno, ese urbanismo se llama urbanización tíuna y está construido sobre un cementerio. No sé si es indígena o militar, no sabría decirte, pero se escuchan cosas raras. Un abrazo desde Montserrat. Hola, buenas noches, Héctor. Soy Walter. Te escuché hablar recién, te estoy escuchando. Te escuché hablar de los aborígenes, de los cementerios aborígenes. Los abuelos antes, cuando éramos chicos, no contaban. Nosotros somos la provincia de Misiones. Nos contaban que antes, los jesuitas, dice que cuando ellos no encontraban oro, o sea, mataban a un indio y lo enterraban con el oro. Por eso allá hay historia y leyenda que adonde hay oro, ves como fantasmas o ves cosas, que hay oro y esas cosas que te molestan, el espíritu de un aborigen, de un indio. A mí cuando era chico me pasó cerca de un río, de ir y escuchar ruido y ver cosas. Después, más adelante, me enteré que antes era una, ahí cerca del río ese, era una toldería. Toldería le dicen a donde viven los aborígenes, le dicen toldería, que serían como el pueblito de ellos. Se le dicen toldería. Que ahí antes era una toldería, que vivía ahí, que vivía en aborígenes. Y un día, cuando era más grande, fui al lugar ese y sí, fuimos con unos amigos y empezamos ahí a averiguar y había como vasijas viejas, todas esas cosas que hacían los aborígenes. Hola, buenas noches, Sector. Recién me estaban diciendo qué es lo que había antes en el terreno, antes de que construyan su casa, ¿no? Bueno, en mi barrio había una vecina, que fue la primera en llegar al barrio antes que esté todo el barrio. Comentaba que era un baldío grande y que tiraban los cuerpos cuando estaba el golpe militar. Después se rellenó el terreno y, o sea, todo el terreno, o sea, no el terreno, sino todo el predio. Era un lugar gigantesco donde tiraban cuerpos. Eso era lo que decía la señora, ¿no? Yo supongo que por eso en mi casa siempre se veían sombras negras que corrían, a veces te corrían las cortinas y veías que salía algo corriendo o pensabas que era tu hermano y tal vez no. No, aparte de eso, dentro de mi casa hay un pasillo y los cuartos están a ambos lados. Y se ven a veces personas caminando de un cuarto al otro, pero no hay nadie, pero se ve una persona caminando. No sé cómo explicarlo, como un fantasma. Y nada, eso, soy Pamela de Villa Domínico. Hola Héctor, Mauro de Citibel. Te mando un abrazo, vamos con el Martín Fierro. Se puede, no se te puede escapar esta vez. Sí, Héctor, sé dónde está construido, en muchos lugares. Podés indagar hoy un historiador platense que en este momento no me acuerdo. Por ejemplo, el barrio de Tolosa, que estaba construido sobre un primer cementerio de La Plata que se removió. Y al hacer piletas han encontrado muchos restos. La escuela donde trabaja mi esposa, de la foto que yo te mandé la vez pasada con los orbes, los cuatro orbes, que son los cuatro fantasmas, como los conocemos comúnmente, que están en la escuela permanentemente, no molestan a nadie, pero no hay forma de sacarlos, dice ella. Donde fue enterrada mucha gente, hace mucho tiempo, en los primeros inicios de la ciudad de La Plata. Así que sí, 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 hay que investigar sobre qué estamos pisando. Te mando un abrazo. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Walter, soy vigilador privado. Y bueno, tengo algo para contarte. Hace como 10 años atrás, estaba en un puesto, en una garita, en la calle Vergallo y Chubut, zona San Isidro. Y estaba sentado dentro de la garita, estaba tomando mate. Y cuando levanto la vista, de repente, aproximadamente eran como las 3 de la mañana. Levanto la vista y de repente veo que como una sombra se mete adentro de un árbol. Pero fueron, fue un segundo. Lo que me enteré es que en ese mismo puesto donde yo estaba, hace mucho dice que mataron un vigilador. Y lo vi más o menos a 20 metros. Levanto la vista y realmente se metió un espíritu ahí adentro del árbol. Bueno, muy linda la radio. Y saludo para vos, para todo el equipo. Y gracias por la buena onda que tenés con la gente. Y muy buena en las historias. Saludo para todos. Hola Héctor, soy Cristian, el vigilador de Martínez. Te cuento que yo tenía una relación con una persona, con una chica. Y el padre nunca estuvo de acuerdo. Yo sé que el padre nunca estuvo de acuerdo con que nosotros estuviéramos juntos, porque yo era un poco mayor que ella. Una vez me regaló un juego de cuchillo, tenedor y la tabla, viste, para cuando vas a las peñas. Y desde que entró ese objeto a la casa, las plantas se secaron, los animales empezaron a enfermar. Así que, y la relación fue para atrás. La relación fue para atrás. Así que es cierto, es cierto todo lo que estás diciendo, todo lo que estás comentando. Los objetos que te regalan con mala vibra, vienen con malos augurios. Así que, bueno, te mando un abrazo grande y, bueno, muy bueno el programa. Saludos. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. Esto es la noche paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, la pop. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura, soy Lanús. Y quiero contar una experiencia paranormal que le pasó hace poco a mi esposo. Nosotros tenemos en mi casa un negocio, un kiosco, que era la noche. Mi marido estaba acá, parado en el negocio, mirando para afuera porque no había mucho trabajo. De repente mira para el costado y ve una sombra negra del tamaño de él, como una persona. Que se le viene a él. Y él justo estaba en la reja, parado. No tenía escapatoria de salir. Estaba entre la reja y una heladera. Entonces se quedó parado porque la sombra esa venía para donde estaba él. Y dice que cuando esa sombra lo atravesó, sintió un escalofrío en todo su cuerpo. Y bueno, yo no cuento muchas cosas porque a veces uno cree que la van a tildar de loca. Pero yo he estado acá en mi casa y a veces veo así. Cuando vos de costado ves pasar algo, me ha pasado en muchas ocasiones. Y así un montón de cosas que otra vez voy a llamar y voy a contar. Me han pasado un montón de cosas así tipo paranormales. Pero yo creo que yo soy, tengo como visiones. Entonces veo cosas, o siento o sueño. Pero eso va a ser para otra ocasión. Saludos. Hola Héctor, buenas noches. Te habla Pablo de Florencio Varela. Te quiero contar lo que me pasó hace poco. Yo me había quedado dormido. En el momento me despertó asustado. Eran tipo 3 de la mañana. Y me acuerdo que tenía que secar la ropa mía, sacarla de lavar ropa, ponerla de secar ropa. Y en el trayecto ese yo lo puse a secar la ropa ahí en el baño estaba. Tengo el espejo de costado. Y me, o sea, yo siento como que me estaba mirando. O sea, que me estaba mirando en mi cuerpo así, pero en la cabeza mía que estaba girada. Y yo ni un momento me moví, nada. O sea, esperando que se pare el secar ropa. Porque ahorita se me había roto y lo hice ir aquí. Y en el trayecto ese yo me asusté. Sentí que me miraba así, mi cabeza me miraba. O sea, en el espejo. Agarro con la mano, paro el secar ropa. Y agarro la ropa y me voy para atrás, cierro la puerta del baño. Y en el trayecto me puse a acordar que tipo 3 de la mañana siempre pasas cosas. Pero fue hace poco, que me pasó esto hace un mes. Hola Héctor, escucho el programa, muy lindo. No, algo para el normal no tengo. Solo que yo ojo los números de Quinella y hoy me quedo pensando en mi papá. Hace 3 años que falleció. Y él, siempre pienso la edad de él, que tenía 64 años. Cuando voy a mirar, digo, voy a mirar que salió, salía mi papá. Y es automático. Solo pensarlo sale el número de él. No sé qué querrá decir. Pero hoy tuve suerte y agarré 4 números. Y yo todo lo que tiro sale. Bueno chicos, luego miro y me encanta el programa. Muy bueno el programa, eh. Sigan así. Éxitos. Hola, buenas noches Radio. Soy de Quilmes. Mi nombre es Walter. Bueno, yo quería contar así breve, breve. La verdad que con todo lo que vengo escuchando, porque siempre escucho la radio. Siempre digo, voy a llamar, voy a contar mi historia, voy a contar lo que me pasó. Pero bueno, siempre me olvido. Bueno, resulta que estábamos en la casa de mi prima. Eran las 3 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos, habíamos juntado por no sé si era el cumpleaños de mi compadre. En cuestión es, mi prima en ese momento, que hoy es mi actual compadre, mi actual comadre, se fue al fondo a buscar la ropa que se olvidó de traer, que tenía colgada ahí en la soga, ¿no? Cuando fue a buscar la ropa, ella vino llorando, tiró todo lo que tenía que ella había juntado, porque dice que vio algo chiquitito, que le tocó la pierna así, y salió corriendo entre el, porque tenía el pasto muy largo. Salió corriendo y se iba riendo. Jijijijijiji, se iba pa'l fondo. Y en el fondo había un maizal, era grande la casa de mis primos. Tenía todo maizal, tenía un montón de plantas de choclo, y después había plantas de tomate, tenía un poco de todo. En cuestiones, ella vino llorando aterrada de que alguien le tocó la pierna y que era algo chiquitito, con un, no sé, con un brazo como de paja, y tenía como un gorrito de en punta. Lo primero que pensamos, uno me está jodiendo, es un duende. Era algo parecido, pero que le tocó y salió corriendo, y que fuimos todos a ver, con internas, y ahí en el fondo buscamos entre el maizal y nada, no había nadie, no había nadie, y fue todo ahí en el momento que hicimos. Tomamos coraje porque es como que no lo podíamos creer, y a la vez nos asustó. Nosotros habíamos tenido, no sé, 18 años, 15 años, más o menos andábamos por ahí. Bueno, después cuando volvimos, nos sentábamos, estábamos mirando la tele, estábamos charlando, comimos algo, tomamos algo, y se empezó a mover la puerta de la habitación de ella, que sería de mi finada tía, que en paz descanse, que ella dormía ahí siempre, pero adentro no había nadie, no había nadie. Nosotros pensábamos que estaban los hijos de ella, y que había alguien ahí, entonces empezamos a revisar todo adentro. Obviamente adentramos, revisamos todo, no había nada. Era impresionante cómo se movía la puerta, nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿qué onda?, ¿qué está pasando? No sabíamos qué, quiero qué estaba sucediendo, porque, o sea, los chicos estaban con nosotros, y pensábamos que, no sé, había alguien adentro, que haya entrado por la ventana, o por el estilo, nos estaba haciendo algún chiste, alguna maldad, no había nadie, revisamos hasta abajo la cama, los roperos, atrás el ropero, todo, nada, 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 nada. Eso sí que fue muy, pero muy impresionante, que la puerta se moviera como si alguien realmente la estuviera zamarreando la puerta, para tratar de abrirla, y entrar y no encontrar a nadie, la verdad que eso sí fue totalmente extraño. Hola Héctor, soy Rosy, de Cervantes, Río Negro. Te quería contar mi historia. Recién al hombre que contaba que su hija estaba muy enferma, y se le apareció un doctor. A mí, hace 20 años atrás, 20, 25 años, yo estudiaba a 500 kilómetros de mi casa. Estaba sola, no tenía familia. Me enfermo, me llevan al hospital, como a las 9 de la noche, me dicen que me tienen que operar, le avisan a mi mamá, porque en esa época no existía en el celular, ella tenía que viajar y llegaba al otro día. Me ingresan al hospital, me internan, me internan en una sala que habían inaugurado, que era de maternidad, la única paciente era yo, porque no había lugar en otro lado. Me operan, sale todo bien, a medianoche se me va el efecto de la anestesia, se ve que me saqué suero y me mojé. Tiene un enfermero, me cambia, me pone una bata nueva, me cambia de cama, me pone el suero, me dormí. A la mañana siguiente, como a las 6 de la mañana, pasa la enfermera, y me dice qué hacía yo en la otra cama. Y le digo, no, vino el enfermero, yo me saqué el suero, él me cambió y me puso en esta cama. No, me dice, acá no entró nadie. No, le digo, sí, ¿yo cómo me voy a poner el suero yo? Lo tenía puesto en el otro brazo. No, no hay forma, me dice. Estoy yo sola, estuve toda la noche de guardia, porque sos la única paciente. Héctor, la verdad, que no sé lo que pasó. Siento que fue mi papá que me protegió. Para el hospital no había un enfermero que me haya hecho todo eso. Sola no lo pude hacer. Así que bueno, fue tremendo, no me asustó, pero sí me dio una alegría que alguien me estaba protegiendo. Me encanta tu programa. Hola, estaba escuchando tu programa. Mi nombre es Gustavo y tengo mi historia paranormal. Hace tiempo atrás trabajaba en una radio, hacía guardia pasta, no sé, cada tanto la monitoreaba porque andaba todo bien. Bueno, ese día se apagó, voy, pongo en marcha la radio, algo normal. Dije, bueno, habrá un corte de luz bien rápido que hizo que se apagara. Pongo en marcha la radio. Pasaron dos horas, dos horas y se volvió a apagar. Y voy de vuelta, hace lo mismo. Bam, bum, bum. Pero me llamó la atención de que no estaba, que la computadora no estaba apagada, estaba encendida. Bueno, no le di mucha atención a eso. Pasan otra, una hora y media, se vuelve a parar. Voy de vuelta, pero esta vez, lo que me llamó la atención es que es como que alguien hizo stop. Y me llamó la atención porque yo solamente podía entrar a la computadora, yo tenía la clave para entrar en forma remota y no, estaba parada. Bueno, mientras daba, ponía de marcha la computadora, veo, miro a la sala de locutores y de pronto veo a una mujer parada adentro. Fue una mirada inconsciente. Nada, miré, vuelvo de vuelta a mirar la computadora y vuelvo, miro la computadora, terminé de poner en marcha la radio y miro al ser locutores y ya no estaba la mujer. Quedé congelado. O sea, lejos de irme, nada, lejos de irme lejos, qué sé yo, nada. Bueno, dije, espero que no se apague ahora porque ya estaba llegando la noche y dije, no, si llega a apagarse, vengo con alguien. Bueno, lo que después me enteró porque la radio donde la pusieron era ante un hospital. Lo que me enteró con el tiempo que la mujer que yo vi era una ex enfermera que se había suicidado y que cada tanto andaba por ahí por el hospital. Bueno, esa es mi historia, espero que guste o no, pero bueno, a partir de ahí empecé a creer mucho en los fantasmas. Hola, me llamo India. Tengo ocho años y soy de Wilder. Esta historia me pasó hace poquito y hace tres años. Un día de lluvia, vi por la ventana y vi una luz y pensaba que era un avión, pero cada vez se acercaba más y más, parpadeando, hasta que me arreglé en el espejo porque iba a salir a la casa de una amiga y salió una luz verde por el lado mío y una chispa que cubrió todo el espejo. Se hizo todo verde, desapareció y de repente aparecí todo con los ojos sangrando, con los, con el fondo pude un diablo del infierno y se embrujó el espejo. Esa es mi historia. Chau, espero que me escuchen. Hola, buenas noches, esto es Rossi, habla Gustavo de Lomas, quiero contar una historia que me pasó. El otro día estaba acá en mi lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y de repente estaba como siempre, que se llevaron como las dos, tres de la mañana y estaba, estaba haciendo, estaba haciendo el rondín y bueno, de repente se cruzó una sombra negra, estaba todo, todo vestido negro, sombrero negro, más o menos, más o menos media, metro, metro y medio, y como es, no, pasó, 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 pasó y por allá por la esquina cuando se da vuelta así, no tenía cara, ¿viste? Y tenía, tenía lo que sí que no tenía cara pero se le veían los dos ojos bien rojos, ¿viste? No sé, me quedé pensando que qué podría ser, ¿viste? No hizo nada raro ni nada, ¿viste? Pero me quedé pensando. Bueno, esa es mi historia y espero que la pases y bueno, está muy bien el programa, te felicito y bueno, te felicito también, les quiero dar un feliz cumpleaños para la radio y bueno, saludos para la mona, saludos para vos, saludos para todos los que hacen la paranormal, que son todos unos genios, vos sos el principal, por supuesto, gracias. Hola Héctor, hola mona, saludos desde España, acá escuchándolos por YouTube, escuchando el programa del viernes, estoy pensando en que las casualidades no existen, hablaron de los sueños que a veces se confunden con la realidad, anoche, acá hace mucho calor, está insoportable, entonces dormimos con el ventilador. Yo sueño que viene, entra una figura negra muy 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 alta, como de tres metros, flaca, toda toda negra, como muy muy larga y me acaricia la espalda, cuando me despierto, sigo sintiendo la caricia, me doy vuelta, no veo nada y asumo que es el viento del ventilador, pero me pegué un julepe, les mando un fuerte abrazo y a ver si ganan el Oscar, que se lo merecen. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73. Héctor, esta es una de las historias que le voy a contar ahora, la voy a ser cortita, para no ver la molestia, me interesa la radio, me interesa el programa, está todo muy bueno, muy trabajador, muchas felicitaciones por todo lo que hace, por el trabajo, la radio está buenísima. Pasó a mí, acá en la estación paternal, que me escuché con un amigo, un compañero allá del pueblo, en una esquina, me saludó, iba con un montón en un camión, y duraban a esquina, y me dijo, después voy a andar por tu casa, me dijo, bueno, bueno, pasá, pasá, me sabía donde yo vivía, que estaba acá en Buenos Aires. Bueno, me voy para la corriente, para mi pueblo, me encuentro con un compañero allá, y le digo, che, vos sabés que, el viernes, el viernes, hacía una semana, le encontré a Agustín allá, le digo, paternal en Buenos Aires, me saludé, me dijo, iba a andar por mi casa, le digo, me dice, Agustín, ¿sabés? una vez me dijo, de una gripe, me dijo, si el viernes pasado lo encontré, él me saludó, le digo, le estaba así, frente a frente con él, le llegué a tocar la mano, porque estábamos en un semáforo, que ya arrancaba el camión, le digo, contento, me levantaba los dos brazos, y bueno, y ese es algo que me pasó a mí, me quedé sorprendido con eso. Buenas noches, Pop, buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Soy Guillermo de Adrogué, bueno, mira, te quería contar algo así, lo más rápido posible, yo hice el servicio militar obligatorio, la famosa Colimba, en el año 93, 94, y he visto muchas secuencias paranormal, y la verdad que a esa edad, con 18 años, ver cada cosa, apariciones de soldados, en lugares donde no lo podías querer, eso como que nos impactó a todos. Yo he tenido varias apariciones así, que me ha sucedido a mí, cortitas, pero durante 14 meses, que he hecho la Colimba, vivimos muchas cosas de apariciones así, paranormal. Está bueno que lo tires al aire, como diciendo, si alguien conoce algunas anécdotas, del servicio militar, en esos tiempos, vas a ver que van a saltar mucha gente, van a empezar a contar, yo tengo varias. Yo siempre mando autorias, que me han pasado, pero bueno, no sé qué pasa, que no la pasan, pero bueno, quería contarles que, un día yo estaba cocinando, suena el teléfono, mi teléfono estaba en la mesa, estaba mi hijo, mi nieta, en la mesa, esperando que yo sirva la comida, suena mi teléfono, atiendo, y es mi otra hija, que me contesta, dice, sí mami, ¿qué querés? Le digo, no, ¿querés vos? Le digo, si vos estás llamando. Dice, no, dice, vos me llamás. Le digo, si acá está tu hermano, tu sobrina, y ellos saben que el teléfono sonó, y estaba ahí en la mesa. Le dicen, no mami, a mí me sonó, por eso yo atendí. Y bueno, yo también lo mismo. Después, también pasa lo mismo. Me suena el teléfono, le digo, sí, sí, le digo, que mi otra hija, que vivía en la misma casa conmigo, pero, estaba en su dormitorio. Resulta que, le digo así, ¿qué era mami? Le digo, me dice, no, ma, vos me llamaste. Le digo, no, yo no te llamé, si yo ni tenía el teléfono. Le digo, ma, me dice, vos me llamaste recién, por eso yo te contesto. Le digo, yo no te llamé, le digo, vos me llamaste a mí. Y bueno, esa es la historia. No sé qué pasó ahí, si era, no sé qué era, pero bueno, era muy raro eso. Señor doctor Héctor, bueno, le cuento otra cortita. Yo trabajé, parador de colectivos a larga distancia, distintos puntos del país yo atendía los micro, colectivos paraguayos, colectivos argentinos, como el Shin, el Tiro Iguazú, el Bia Bariloche, todas esas empresas, del año 90 al 2004, trabajé 14 años, a tres cuadras de mi casa allá en Corrientes. Un día me voy a las cuatro de la mañana, me manda la señora de la barra, mira la señora del patrón, a hacer, a repasar los baños a las cuatro de la mañana, que a las cinco me están a llegar a los micro otra vez. Entonces yo me voy, me meto el baño a las mujeres y cuando miro para el último baño que habían cinco baños, había una mujer, estaba cambiando, no sé qué estaba haciendo, bueno, sus cosas, adentro del baño, salgo despacito y me paro al lado de la cafetería, son cosas de diez minutos, después la señora, la señora del patrón me pregunta qué yo estaba haciendo, le digo, estoy esperando que salga esa mujer del baño, para repasar, en la playa no había ni un auto, no había nadie, medio lejos había esa camisación de servicio que yo veía ahí del parador, había un auto estacionado, a lo mejor era ella que estaba, bueno, tanto esperá, tanto esperá que salga ella, se va la señora mi patrón, la mirá, me dice, ya ve que estaba, si la pudo, porque estaba dormida, me dice, quedó dormida ahí, sentada, me dijo, y me voy a mirar, te va a mirar ella y no había nadie, las puertas, los baños estaban abiertas, los cinco baños estaban abiertas de par en par las puertas, y me dice a mí, me dice, vos estás quedando loco, vos no querés trabajar, me dijo, como ella no creía en esas cosas, juro que vi eso, así como era, se veía las partes de los pies, como que ahí se estaba moviendo el baño, como que se estaba arreglando, era una cosa, era una cosa increíble que hasta el día de hoy yo me acuerdo de ese caso, me metí en ese baño a limpiar después que ella me dijo, pero me metí con recelo, bueno, ese es algo de los poquitos menos que me pasó a mí, bueno, gracias señor Héctor, un gusto saludarle. Buenas noches chicos, les voy a contar mi historia, mi nombre es Mariano, anteriormente viví una casa en Lomas de Zamora, antes que yo habite esa casa vivía mi primo, vivía solo, laburaba todo el día, solamente a dormir, muchas veces ha pasado de que ha venido a mi casa, antes íbamos a una cuadra, venía a mi casa diciendo que ahí no se podía dormir, que había ruidos, quiso era de madera, bueno, eso nos parecía normal, porque bueno, la madera suele crujir, pero bueno, se escuchaba pasos, se escuchaba voces, pasos de habitación a habitación, venía muy asustado a mi casa, pálido, esto pasó, pasó muchas veces, nosotros obviamente ante la negligencia, digamos, no le damos mucha importancia, pensamos que nos estaba jodiendo, él estaba solo, que laburaba la cabeza, después de un tiempo, se mudó, y ahí fui a vivir yo, vivía con mi mamá, los fines de semana ella solía visitar a la pareja, que vivía en una localidad un poquito lejos, así que yo la pasaba así todo el fin de solo, me acompañaba mi pareja actual, empezamos a escuchar los mismos pasos, en una casa de dos plantas, la cual la escalera era escaleras metálicas, escuchaban pasos que subían, pasos que bajaban, un perro grande, un manto negro, ha pasado, se escuchaban ruidos, y ante el miedo, obviamente, que nos daba, intentamos subir con la perra, una vez no pasó, que la perra llegó a la escalera, se brinó encima, del miedo, temblaba el animal, y lo peor que nos pasó en esa casa, había una habitación, una habitación bastante grande, en la cual había una sola tele, que estaba en el living, yo la movía con el soporte, y podía ver desde la cama acostado, a través de la puerta de la habitación, te puedo jurar Héctor, que con mi pareja vimos lo mismo, como alguien giraba, hacia el marco de la habitación, y nos miró a los ojos, estaba sentado, frente a la tele, giró el cuello a la derecha, y nos miró directamente a la cara, a partir de ese día, fuimos a hacer trabajos de limpieza, y bueno, la persona que lo hizo, nos contó de que en esa casa, hubo mucha mala onda, hubo desde violencia, hubo de, bueno, violencia doméstica, violencia física, violencia psicológica, y una persona, que es de la familia, cava, lujería, y hacía laburitos, todo eso se ve que quedó en la casa, día de hoy, después de la limpieza, hay otra persona que la está habitando, y esa misma persona dice que todavía escucha, ese tipo de cosas, bueno Héctor, esa fue mi historia, muy buena radio, que anden bien chicos, hasta luego. Tené cuidado, desde la esquina de la habitación, te estoy mirando. Buenas noches, el audio que les compartí, llegó hace un par de meses, la primera noche que fui a vivir solo, donde absolutamente nadie, ni familiares, ni amigos, sabían que yo, había pasado la noche solo, llegó a las 3 de la mañana, escuché, y me paralizó completamente, intenté llamar al otro día, y el número no existe, lo agendé, y tampoco, pasaron varios meses, y al día de hoy, ese mismo audio, me sigue generando escalofríos, hablando, tiempo después, con un amigo, o un conocido, que estudia la magia wicca, es un brujo wiccano, me dijo que sí, evidentemente es un viejo, llamado Néstor, está en pena, y está encerrado en el departamento, pasó un par de meses más, y le pregunté a mi inquilina, si conocí a los dueños anteriores, o a alguien que haya vivido ahí, me dijo que sí, que había un viejo, el dueño original, que se llamaba Néstor, hasta el día de hoy, escucho el audio, y me ponen los pelos, la piel de gallina, y no puedo dormir, con la luz apagada, necesito, siento la que está ahí, siento la presencia, muchas gracias. Hola Héctor, Mona, buenas noches, desde acá les habla Lili, desde Bursaco, buenas noches a todos los oyentes, y a toda la gente de producción, les quería comentar, estamos acá escuchando, como todas las noches, el programa, con mi esposo, por YouTube, en la tele, mientras cenamos, y les quería comentar, algo raro, que justamente me sucedió anoche, que dije, voy a contarlo, porque escuché hace un ratito, a una señora oyente, que contó la historia, de que estaba con su hijo, en la casa, y que estaban los dos juntos, y que supuestamente, el hijo le había hecho, una videollamada, al celular, y después el hijo, se lo negó rotundamente, como que están pasando, cosas un poco raras, con las redes sociales, con todo lo que es, telefonía celular, yo anoche, por ejemplo, me estaba mandando audios, con una chica amiga, le escribo yo primero, y cuando ella me contesta, me dice, hola Lili, ¿cómo estás? y al toque, abajo, de su saludo, sale un saludo, como si yo le hubiese contestado, hola, ¿cómo estás? y hasta figuraba el tilde, en azul y todo, o sea, como si yo le hubiese respondido, yo todavía no le había respondido, no sé si se entiende, y bueno, es muy cortito, pero realmente, no sé qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que se está generando, qué pasa con las energías, evidentemente, las energías están bastante, a la orden del día, por lo que se nota, ¿no? así que bueno, un misterio lo que pasó, listo chicos, muchas gracias, y cada vez mejor el programa, cuando quieran, me pueden llamar, porque el otro día, dejé un subtítulo en vivo, cuando mi padre, se vino a despedir, cuando quieren, me llaman, y yo les cuento la historia, brevemente, gracias, buenas noches, y besos para todos. Acá les habla Mauro de Bulogne, para aportar un poquito, la noche paranormal, noches de hospitales, noches, muy silenciosas de hospitales, donde la gente trabaja, limpiando los quirófanos, limpiando las partes de arriba, los quinto piso de los hospitales, donde no hay nadie a esa hora, mi padre trabajaba, todas las noches, y acostumbrado, a trabajar con sus cuatro compañeros, todas las noches, tenían la misma rutina, ellos limpiaban, una sala en especial, él limpiaba otras, él se adelantó, empezó a limpiar más rápido, para terminar temprano, relativamente temprano, ya que a la noche, a las tres, cuatro de la mañana, para ellos, es como, la media tarde, como para merendar, y llega a la planta baja, y prepara el mate, pone la pava, prepara el mate, esperando a sus compañeros, y los escucha, que venían riendo, por las escaleras, y quiere asustarlos, quiere ponerse agazapado, a un costado, de las escaleras, para cuando terminen de bajar, los asusta, y en el otro extremo, del salón, se abre el ascensor, y salen los compañeros, por el ascensor, cosas paranormales, que aparecen en la noche, bueno, estoy escuchando, que hablan de, de la alma gemela, y me hizo acordar, yo, considero que, me encontré con mi alma gemela, en el año 2010, aproximadamente, me conocí, con una chica, tuvimos una conexión, algo mágico, que justamente, es casi inexplicable, no se puede explicar, lo que nos pasaba, o estábamos juntos, es más, en el momento, que nos conocimos, nos conocimos por Facebook, y bueno, nos fuimos a encontrar, en el instante, que nos saludamos, sentíamos que ya, nos conocíamos de otra vida, y la conexión, era única, una energía, espectacular, después, y bueno, nos separamos, cada uno siguió su vida, pero, en cierta forma, siempre estamos juntos, siempre estamos comunicados, que pasa un tiempo, ella aparece, o aparezco yo, es como que, y las veces que nos pudimos ver, hay algo que, que va más allá de todo, va más allá, cuando estamos juntos, es como que, no sé, no lo puedo explicar, pero, es como que, el mundo no existe, porque nuestras energías son, no sé cómo explicarlo, pero, porque no tengo palabras, pero, la conocí, la conozco en realidad, gracias, gracias por hacerme recordar, esas cosas hermosas, que tiene la vida. Buenas noches, Mona, Héctor, ¿cómo andan? Por acá Germán, de Huilde, bueno, en el año 2006, con mi ex mujer, jugamos al juego de la copa, con mi ex mujer, mi ex puñada, y un amigo, en el patio de mi casa, y yo no creía, en eso, hasta que bueno, lo jugué, y me saqué todas las dudas, de que, si existe, de que, de que si es cierto, empezamos a convocar el espíritu, y, no aparecía, y en un momento dije, lo convocamos una vez más, y si no, si no, no, limpiamos todo, y bueno, y la copa se empezó a mover de repente, para todos lados, empezamos a preguntar quién era, no nos dio nombre, empezamos a preguntar por qué había muerto, cuántos años tenía, puso tres, nosotros le preguntamos, tres años, no, tres meses, y ahí nos quedamos todos, callados, miramos los cuatro, y era que, hacía tres meses que mi ex cuñada, había abortado, y yo ya no quería jugar más, porque, me parecía, algo muy raro, que con tres meses, no se esté hablando, de hecho, pensé que, había intervenido el diablo, y bueno, hasta que un momento, empezó a preguntar por mi hijo, empezó a llamar por el nombre, y cómo estaba él, y bueno, y ahí ya cuando se metió con mi hijo, ya, yo ya no quería jugar más, y no, no, no nos dejaba, yo quería salir del juego, y no nos dejaba, y le pedí por favor, que por Rodri, salir del juego, porque estábamos jugando en el patio, y ya se estaba alargando a llover, teníamos miedo que se apague la vela, y bueno, y le pedí por mi hijo, que, por favor, nos deje, nos dejó, salir del juego, pero muy loco, la verdad que, lo cuento ahora, y se me pone la piel de allí, y bueno, acá estamos con Rodri, viajando a Bahía Blanca, escuchándolos, acordándonos, acordándome de, de esa experiencia que tuve con el juego de la copa, tengo otras historias, pero es mucho más larga, y, es difícil resumirlo, en un audio, que tengan buenas noches, muy buena la radio. Hola, buenas noches gente, les paso a comentar una historia, que pasó, año 96, 97, ruta 14, provincia de Entre Ríos, mi familia desde allá, vivíamos en Buenos Aires, y era habitual ir a Entre Ríos, en día ya adulto, yo lo sigo haciendo, para ir a visitar a mis abuelos, y es una ruta que la manejo siempre. De chicos, esa ruta no, no era autopista todavía, era mano y contramano, y en época que no había celular, yo ira, también se tardaba más, al no ser autopista, viajar, entonces era común que viajáramos, de noche, porque eran, mis papás decidían viajar de noche, con mi hermana éramos chicos, y aparte solíamos ir en caravana, junto con otros tíos, ellos iban en su auto, y nosotros íbamos en el nuestro, pero salíamos juntos, y para ir acompañándonos en la ruta, por si nos pasaba algo, pero siempre íbamos a una distancia, que es 500 metros un auto del otro, siempre nos podíamos ver, y era una noche, y íbamos los dos autos, juntos como siempre, y de buenas a primera, el auto de mis tíos, como que desaparece, no, no vemos más las luces, ni nada, seguimos unos kilómetros más, pensando que había adelantado un camión, o algo, estaría más adelante, y así seguimos, y no los vimos más, habían camiones, y pensamos que bueno, por ahí se adelantó, van más adelante, y así seguimos, qué sé yo, más de 100 kilómetros, hasta que llegamos a un punto, en una estación de servicio, y estaban mis tíos esperando ahí, y nos dicen, hace más de dos horas, que los estamos esperando acá, ustedes venían detrás de nosotros, no los vimos más, pensamos que habían pasado camiones, o algo, me acuerdo que mi hijo decía, pero no, es imposible dos horas, porque desde el punto que estamos, nosotros no paramos, tiene que haber pasado una hora, y ellos nos decían, no, son las 12 de la noche, y nosotros habíamos salido, a las 9 de la noche, de nuestra casa, y hasta el punto, que habíamos hecho, por una cuestión de kilómetros, eran las 10, así que nosotros, nos tuvimos como un limbo, de dos horas, donde a nosotros, nos desaparecen, nuestros tíos, y ellos se quedan, ellos de hecho, no, hacen pocos kilómetros, hacen ponerle 10 kilómetros, hasta esta estación de servicio, y se quedan esperando, y nosotros tuvimos como dos horas, andando, según mi viejo, creía haber hecho 100 kilómetros, pero en realidad, hicimos 10 kilómetros, en dos horas, una velocidad constante, así que nunca, se pudieron explicar, ni mis papás, ni mis tíos, qué fue lo que pasó, dónde estuvimos andando, estas dos horas, en realidad, el kilometraje, no se hicieron, porque desde el punto, que nosotros los perdimos, hasta donde estaba, la estación de servicio, habían 5 kilómetros, por ejemplo, más no había, y bueno, esa es una inquietud, que siempre nos quedó a todos, y hasta el día de hoy, nos acordamos, de qué fue de nosotros, esas dos horas, que andamos, y que creímos, haber hecho tantos kilómetros, y en realidad, hicimos pocos kilómetros, bueno, esa es mi historia, gente, gracias, un abrazo. Hola Rosy, entraba por la ventana, que daba hacia un fondo, que la verdad, que era bastante tenebroso, bueno, ese chanchito, se paró, fue hasta la cama de mi abuela, luego, corrió hacia la ventana, quedaba hacia ese fondo, se miró a la ventana, o sea, se reflejó, ¿por qué digo yo, que esto es verdad, lo que me pasó? ¿Por qué lo tomo tan real? Porque la cara del chanchito, se reflejó en la ventana, y yo recuerdo decirle, como preocupado, que no hiciera ruido, que mi abuela dormía, corrió hacia mí, me miró de frente, y se fue, y se volvió a sentar donde estaba, yo obviamente, estallé en llanto, en grito, mis padres vinieron a ver qué me pasaba, y les conté lo que había pasado, nunca me pude explicar, yo realmente, qué pasó con eso, por qué hizo eso, obviamente, no, no tomaron medidas en mi casa, el chanchito siguió, hoy lo tengo en esa foto, ese soy yo cuando era bebé, bueno, pero eso no termina ahí, yo cada vez que sueño, con esa casa, terror lo que siente mi cuerpo, un terror, pero enorme, miedo, como que siempre está lleno de espíritus, en oscuridad, y casi siempre veo ese fondo, es algo que me tiene con incógnita, de hace mucho tiempo, y que jamás, me atreví a hablarlo con alguien, o quizás, ir a un psicólogo, que pudiera, darme a entender, cuál fue esa situación, desde ya les agradezco un montón, espero que puedan escuchar mi historia, saludos, no te podés bajar del auto, porque querés saber, cómo termina la historia, la noche paranormal, hasta la medianoche, en 101.5, la pop, Rossi, en 101.5, era lunes por la noche, había llegado al puesto temprano, me preparé y me dispuse a recibir el turno y la orden del día, eran vacaciones de verano, había mucho caudal vehicular, pero poco, durante la madrugada, en la ruta 63, mi turno comprendía, desde las 9 de la noche, hasta las 7 de la mañana, a todos se nos asignaba, un vehículo o una moto, según la zona que había que cubrir, así que anoté la identificación, del patrullero, y en la orden, nos habían asignado a dos, dos personas, que nos tocaba cubrir habitualmente, un trayecto de la ruta 63, puntualmente en el kilómetro 7, mi compañero Arias y yo, abordamos el patrullero, manejamos hasta el kilómetro 7, y ahí nos metimos, al costado de la ruta entre los árboles, con las luces apagadas, Arias, mi compañero, revisaba una vez más el orden del día y los procedimientos, él siempre fue un policía ejemplar, y muy celoso de su deber, la noche parecía tranquila, pero sería de madrugada, cuando sentí mucho cansancio, durante el día no había dormido lo suficiente, mi cuerpo estaba tenso, y el sueño me estaba invadiendo, en esas condiciones era imprudente continuar, así que le pedí a Arias, que estacionáramos para poder descansar un poco, y que él se ocupara de la radio, y de los casos apremiantes, donde se requiriera nuestra presencia, yo antes lo había hecho por él muchas veces, apenas acomodé la cabeza, mi mente comenzó a divagar, en tanto me agarraba sueño, eran las 2.43 AM, en el lugar donde habíamos estacionado, meses atrás, habíamos atendido el reporte de varios compañeros, en el kilómetro 7 de la ruta 63, había ocurrido un horrible accidente, en donde un autofantasma, había arrollado a una anciana, haciéndola pedazos, arrastrando su cara por el pavimento, yo lo vi, parecía carne picada, y sangre, así había quedado su cabeza, después con el tiempo comenzó a circular un rumor, acerca de los fantasmas que traían ese hecho, algunos patrulleros afirmaban haber visto a la anciana del accidente, deambular por el kilómetro 7, de vestimenta vaporosa y de cabellos canosos, se les aparecía por las inmediaciones, causando asombro, y cuando la querían seguir, se desvanecía ante sus ojos, pensaba en eso cuando el sueño me venció y dormité, un espasmo y un sentimiento de sofocación me despertó, y me vi adentro del patrullero, Arias no estaba en su asiento, y al ver el reloj, eran las 2.53 am, yo sentía que había dormido mucho tiempo, sin embargo, seguía cansado, bajé de la unidad, y un golpe de frío me invadió, extraño, era pleno verano, tanto que me puse la campera para poder soportarlo, al iluminar con los faros y mi lámpara de mano, para buscar a mi compañero, no lo vi por ningún lado, extrañamente el patrullero estaba muy metido en el medio del bosque, mucho más lejos, que el lugar donde creía haberlo dejado, de hecho no veía la ruta, más allá de la luz de los faros, todo era oscuridad, decidí entonces marcarle a su celular, y entraba directamente el buzón, me puse tenso y acaricié mi pistola, volví a marcar, y a lo lejos, escuché el tono de su celular que, sonaba, rompiendo el silencio sepulcral del lugar, sentía alivio cuando escuché que estaba cerca, pero algo andaba mal, porque no lo atendía, en esa zona había mucho malandraje, y temía porque hubiera aparecido algo, y él hubiera sido emboscado sin mi apoyo, apenas iba a marcar de nuevo, cuando el teléfono me marcó 5% de batería, casi por impulso me subí al patrullero, para conectar el móvil, y luego de mucho esfuerzo, por fin pude conectar la pequeña entrada del cable al alimentador, y alzar la mirada, los celulares que teníamos, eran para la época toda una novedad, recién estaba estrenado, el famoso de la tapita, el StarTac, los dos teníamos el mismo celular, a diferencia de los de hoy, tardaba mucho más en cargarse, incluso había que tener el auto en marcha, para que se cargara más rápido, al alzar la mirada, pude ver que a lo lejos, una luz, mostraba movimientos, noté que por un lado, estaba parada una persona, de reojo, lo primero de lo que me percaté, es que era una mujer, y vestía de blanco, venía caminando, desde la ruta, entrando al bosque, donde estaba el patrullero, yo estaba ahí adentro, lo dudé por un minuto, tragué saliva, se me vinieron a la mente, todos esos pensamientos de la anciana muerta, y dudé en hacerle luces, pero mi curiosidad ganó, y lo hice, un golpe de luces, quería que la lleváramos, la pregunta era a dónde, mi compañero bajó del patrullero, y me dijo que iba a orinar, salió del automóvil, y a los cinco minutos, de no tener noticias de él, bajé para buscarlo, no estaba, lo busqué y lo llamé, pero no contestaba, era imposible que hubiera desaparecido, me estaba volviendo loco, di aviso a mis compañeros, cuando en un momento, en el handy lo escuché, kilómetro 7, kilómetro 7, un oficial herido, atropellado, kilómetro 7, ruta 63, disponga móvil, unos kilómetros atrás, en el lugar donde estábamos haciendo guardia, a mi compañero, lo estaban atropellando, eso no podía ser real, hasta recién estaba conmigo hablando, adentro del patrullero, efectivamente, el cuerpo del policía, atropellado en la ruta 63, en el kilómetro 7, era el de mi compañero, agonizó unos minutos, y murió camino al hospital, en la ambulancia, nunca pude entender, qué fue lo que pasó esa noche, hoy ya estoy retirado de la fuerza, pero siempre recuerdo, mi bautismo de fuego, en la ruta de la muerte, yo vi al espíritu de mi amigo, que se vino a despedir, o no, o era la vieja, que tomó su cuerpo, o su forma, nunca voy a comprender, cómo hizo para salir de su cuerpo, si todavía estaba vivo, porque también esa es la chance, que mi amigo, haya estado atropellado, y su cuerpo, haya venido a despedirse, con el tiempo, me contaron, que cuando el cuerpo humano, es destruido, y antes de sentir, el dolor extremo, el alma se desconecta del cuerpo, y puede salir, aunque el cuerpo siga vivo, en momentos de agonía, la vieja de la ruta existe, muchos la vieron, yo la vi, la vieja es la muerte, no hay que seguirla, si la ves, y mucho menos, hay que llevarla, pero sobre todo, no hay que seguirla, ni siquiera con la vista, los accidentes recurrentes, que hasta el día de hoy, ocurren ahí, son por conductores, que se distraen con ella, porque la ven, eso es lo único, que ella quiere, ella quiere, que la mires, esta es, la historia real, de la bruja, historia contada, en primera persona, esta historia, me ocurrió, cuando tenía 17 años, en ese entonces, vivía en un pueblo, llamado Galeras, situado en el departamento, de Sucre, en Colombia, desde niño, siempre fui susceptible, a experimentar, cosas paranormales, intuía, que había, algún tipo de don, heredado, por generaciones, mi abuelo, fue quien me enseñó, a través de historias, y leyendas, acerca de las muchas cosas, extrañas, que podían rodear, a este fenómeno, pero me llamaba, más la atención, el saber de brujas, y espantos, que atormentaban, a la gente, o cosas, sin explicación, que de tanto, en tanto, ocurrían, y que sabíamos, por gente, que conocíamos, o parientes, que llegaban, y contaban, alguna de estas historias, galeras, era un pueblo, pequeño y rural, en la sabana, azucreña, ahí predominaba, la ganadería, y las tradiciones, se transmitían, de generación, en generación, esas tradiciones, me fueron heredadas, por mi abuelo, durante gran parte, de mi niñez, me enseñó, todo lo que había, que saber, para identificar, a una bruja, y cómo defenderse, de sus hostigamientos, y maldiciones, él, mencionaba, que los primeros pobladores, usaban, varas de ají, para mermar, su fuerza, incluso, oraciones católicas, cantadas, al revés, todo me parecía, fascinante, y aunque nunca, había visto una, siempre escuchaba, rumores, de que ciertas mujeres, eran brujas, dentro de la comunidad, yo no lo creía, porque su aspecto, era normal, y tenían un buen trato, con todos, mi abuelo, decía, que ese era su disfraz, que nunca bajara la guardia, porque corría el riesgo, de que me atacaran, para sacrificarme, pero no solo, hablaba de brujas, sino también, de brujos, así crecí, con estas enseñanzas, y advertencias, no fue, hasta que cumplí, los 17, que todas aquellas historias, cobrarían sentido, y lograrían salvarme, de un destino, nefasto, en ese tiempo, en que casi cumplía, la mayoría de edad, asistía a una fiesta, popular en el pueblo, con un amigo, llamado Jaime, éramos muy amigos, pero no solo eso, compartíamos historias, y cuentos de brujas, ya que él, de igual forma, había sido enseñado, y preparado como yo, nunca imaginé, que en ese momento, estuviera de novio, con la nieta, de una conocida, bruja de la región, y cuando me enteré, no dudé, en advertirle, el peligro que corría, y fui involucrado, de la peor forma, esa noche, ella llegó, con su gesto, de soberbia, y haciendo alarde, del control, que ejercía, en mi amigo, cosa que al principio, me molestaba, y no dudé, en jugarle una broma, algo que no fue tomado, con humor, por ella, en cambio, me lanzó, una mirada, de odio, y aberración, junto a una advertencia, no sabes, con quien te metes, vos, me la vas a pagar, sentí un poco, de extrañeza, y me reí de ella, sin saber, quien era en realidad, pero al ver el rostro, desencajado, y temeroso, de mi amigo, que me veía, como diciéndome, que eso había sido, un error de mi parte, sentí que algo, no andaba bien, la fiesta continuó, y mi amigo, se la pasó apartado, con su novia, alejado de mí, todo el tiempo, me di cuenta, que en realidad, Jaime, hacía lo posible, para que su novia, no estuviera cerca de mí, cosa que me pareció extraña, al término de la fiesta, me quise despedir, de mi amigo, pero él, se retiró rápidamente, del lugar, sin decir nada, y tomado de la mano, de su novia, Valkiria, al día siguiente, sentí muy temprano, un perro ladrar, y unos golpes, insistentes, en la puerta, de mi casa, al abrir, ahí estaba Jaime, con su rostro, lleno de preocupación, apenas abrí la puerta, y él se introdujo, muy nervioso en la casa, me miró, y me dijo, que la noche anterior, había cometido, una equivocación, al burlarme de su novia, ya que era nieta, de una bruja, muy poderosa, de la región, conocida como Carmen, la maluca, y que debía ser cuidadoso, ya que su novia, era vengativa, sin más, así como entró, salió de la casa, y no lo volví a ver, cuando escuché la revelación, sentí una pequeña corriente, a recorrer mi cabeza, y caí en la cuenta, de que había sido imprudente, me quedé con cierto temor, de que pudiera pasar algo, y recordé a mi abuelo, y sus enseñanzas, así que en cierta manera, estaba tranquilo, pero al llegar la noche, me invadió una intranquilidad, que me hizo tener insomnio, y un estado de vigilia, en el que cada rato, me paraba para revisar, que las ventanas, estuvieran bien cerradas, yo vivía, en un cuarto solo, alejado de la casa, donde vivían mis padres, así que la tensión, era grande, y no quería importunar, a mis viejos, con dudas y temores, así pasaron, tres semanas, y poco a poco, se me fue diluyendo, el temor, y la incertidumbre, hasta una noche, de viernes, recuerdo, haber estado durmiendo, en mi habitación, tenía la luz, de una lámpara encendida, repentinamente, me desperté, después de tener un mal sueño, y al revisar la hora, eran las 2.34 am, me volví a acostar, meditando, en el sueño, que acababa de tener, el cual, poco a poco, se fue desvaneciendo, y me acomodé, para volver a dormir, apenas estaba alcanzando, el sueño, cuando escuché, algo inusual, entre el silencio nocturno, algo, que hizo eco, dentro de la habitación, y me alerté, me incorporé, para revisar, que había sido, y me quedé sentado, en la cama, intentando escuchar algo, y entonces, sucedió, el sonido, de un fuerte golpe, en la lámina, del techo, hizo eco, y un estruendo, que me alertó, luego, noté como la chapa, se doblaba, por el peso, de algo, que comenzó, a caminar, en el techo, haciéndola rechinar, y crujir la madera, de los travesaños, de inmediato, quise identificar, si era un animal, pero de haberlo sido, hubiera sido enorme, era improbable, las pisadas eran fuertes, y eso me invadió, de pánico, a mi mente, llegó un pensamiento, la bruja, vino por mí, lo único que hice, fue ingenuamente, taparme con una sábana, de pies a cabeza, como si aquello, me fuera a proteger, del peligro, que seguramente, rondaba fuera, de mi cuarto, recé mucho, y no sé cuántas oraciones, aprendidas a lo largo, de mi vida, para protegerme, de lo que fuera, no sé cuánto tiempo, estuve tapado, y rezando con frenesí, escuchando golpes, y crujidos, en el techo, y de pronto, se hizo el silencio, poco a poco, me fui desprendiendo, de mi sábana, y me asomé, el reloj, marcaba las 3.02 AM, pero a mí, se me había hecho, una eternidad, con cautela, esperé a escuchar algo, y me pareció, que todo había terminado, me quedé intranquilo, y traté de dormir, abrazando a un crucifijo, que me había dado mi abuelo, por esa noche, no pasó nada más, sin embargo, en las noches posteriores, pasó lo mismo, y volví a hacer lo mismo, así durante una semana, preso del miedo, y con el terror, que me producía, que llegara la noche, y tener que dormir, el punto crítico, llegó una madrugada, apenas dieron las 3 AM, y me despertó, un destello, que provenía del exterior, con sorpresa, me asomé, para ver, de dónde provenía, esa luz, y al ver, sentí un escalofrío, recorrerme completamente, en tanto, mi corazón, comenzó a latir fuertemente, afuera, estaban suspendidas, unas luces extrañas, y al verlas detenidamente, pude ver, que eran bolas de fuego, unas bolas amorfas, que parecían emitir, algún tipo de fuego amarillo, que hacía un ruido peculiar, como a ramas quemarse, y tronar, no pude ver, cuantas eran, estaba petrificado, de ver aquello, y así como estaban, poco a poco, se fueron haciendo, hacia arriba, hasta que por fin, desaparecieron de mi vista, sin comprender, del todo lo que había visto, me quedé pasmado, por un buen rato, viendo la ventana, y la cerré, la noche siguiente, ocurrió lo mismo, era como un hostigamiento, constante, que estaba mermando, mi cordura, y poco a poco, el miedo, me iba consumiendo, harto de esta situación, recordé, que mi abuelo, guardaba algunas cosas, para ahuyentar a las brujas, y claramente, lo que vi, se trataba de eso, pensaba, en la amenaza de Valkiria, la novia de Jaime, y su maldita abuela, de ahí provenía, el acoso, finalmente, su amenaza, se estaba cumpliendo, así que tenía, que hacer lo necesario, para poder librarme, de esas maldiciones, leyendo un poco, en cuadernos viejos, y revisando, cosas del abuelo, de inmediato, recordé, algunos remedios, y los llevé a cabo, todo, sin que mis padres, supieran, lo primero, fue fabricar, una cruz, con una planta, de la región, llamada yuca, o mandioca, la puse, debajo de mi cama, una escoba, de cabeza, detrás de la puerta, dormía, con la ropa, colocada al revés, de algún modo, los ruidos cesaron, aunque veía las luces, de lejos, de tanto en tanto, eso me tranquilizó un poco, y las noches, volvieron a ser tranquilas, aunque algo tensas, pasaron los días, y me volví a encontrar, con Jaime, para mi sorpresa, había terminado, con Valkiria, tenía otra novia, que yo no conocía, pero al parecer, estaban bien, con eso pensé, que había terminado, el episodio, pero estaba equivocado, fue una noche, de sábado, que me había quedado, en casa, leía un libro, cien años, de soledad, estaba tan metido, en la lectura, que me dieron las dos am, tuve la necesidad, de ir al baño, y para hacerlo, tenía que salir al patio, y caminar algunos metros, así lo hice, como era un gran patio, había muchos árboles, al ver que el baño, estaba lejos, y en la penumbra, me daba un poco de temor, así que no dudé, en hacer mi necesidad, en las raíces, de un árbol de nísperos, que había cerca, de mi puerta, sentía alivio, mientras vaciaba la vejiga, y de pronto, el sonido de algo, que movía las ramas, de la copa, del árbol, me alertó, al darme vuelta, vi que las ramas, se movían violentamente, como si algo, las moviera con fuerza, y de primera instancia, pensé que era un buitre, pero luego, intuí que se trataba, de algún ladrón, o alguien, que se intentaba meter, en mi casa, sin dudar, tomé un palo, y me armé de valor, vociferando, a todo lo que estuviera ahí, el valor, se me acabó, cuando de imprevisto, salió volando, una enorme ave negra, entre las ramas del árbol, al batir sus alas, el sonido, era ensordecedor, noté con horror, de que se trataba, era un pájaro, del tamaño, de una persona, el vuelo, que hacía, lo hacía con mucho esfuerzo, solo sus enormes alas, parecían aguantar, el peso de aquello, aún no terminaba, de digerir aquello, cuando el horror, me pegó en el rostro, al ver bien de cerca, la cabeza de aquel animal, no era común, tenía el cuello corto, lleno de verrugas, abultadas y azuladas, sobre el cual, cargaba una cabeza calva, no tenía pico, sino algo parecido, a un rostro humano, deforme y horrible, sus ojos, eran amarillentos, y parecían emitir, un brillo que inquietaba, aquello era un monstruo, horrible, que me dio miedo de muerte, me quedé petrificado, el vuelo de esa aberración, llegó a la copa, de uno de los árboles, en donde se postró, y me observaba vigilante, por un largo rato, con esos ojos amarillos, y de pronto, un sonido, el monstruo voló ante mí, y con sus garras, me perforó los ojos, hasta arrancármelos, por completo, todavía recuerdo, cómo fue dejar de ver, todo se volvió negro, para siempre, recuerdo que del dolor, me desmayé, ya pasaron diez años, de este suceso, aún hoy estoy, en tratamiento psiquiátrico, pero ambulatorio, estoy en casa, los médicos, que me encontraron, dijeron que yo, me arranqué los ojos, con mis propias manos, lo vieron en mis dedos, debajo de mis uñas, perforé, arranqué, y aplasté, mis globos oculares, para todos, la bruja nunca existió, sin embargo, varias veces, durante la noche, me despierto, con el sonido, de la puerta, de mi cuarto, abriéndose, no tengo ojos, para ver, escucho los pasos, escucho el batir, de sus alas, y una voz, que al oído, me dice, si solo crees, en lo que ves, no crees, en nada, ya me acostumbré, todas las mañanas, adentro de mi casa, una o dos, plumas negras, aparecen inexplicablemente, la mayor enseñanza, que me dejó esta historia, es que el mundo, sobrenatural, de la oscuridad, existe, y ahora, que no puedo ver, nada más, les aseguro, que no hay que ver, para creer, cementerios malditos, carreteras llenas, de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás, en la noche paranormal, en 101.5, la pop, seguimos en la noche paranormal, de domingo, donde hablamos de literatura, como dice ella, fantástica, de terror, manga, vamos a ver, que nos proponen esta noche, Azul Virenbaum, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Azu, como siempre, esperamos tu recomendación, de fin de semana, para arrancar la semana, ¿no? y qué mejor que arrancar con buena literatura, y vamos a arrancar, vamos a empezar con Alejandra Pizarnik, uno de los libros, bueno, más gore, perturbadores y sádicos, que tiene Alejandra Pizarnik, que siempre tiene esa onda un poco tétrica y oscura, y nos acerca a una historia real, un hecho histórico que sucedió, y que seguramente muchas veces en la noche paranormal lo hemos mencionado, que tiene que ver con la leyenda de Isabel Batorí, La Condesa Sangrienta, ya el título, ¿no? es tremendo, es tremendo, es un relato escrito por Pizarnik, publicado por primera vez en 1966, y a partir de textos y de documentos recogidos, relatan la historia de la leyenda de Isabel Batorí, esta condesa húngara del medioevo, que bebía la sangre de sus víctimas, en general, mujeres, jóvenes, vírgenes, de estratos sociales altos, sentada en el trono, dice así una parte de este libro, La Condesa mira torturar y oye gritar, sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas, que luego las entierran, como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión, esta sombría ceremonia, tiene una sola espectadora silenciosa, ya con eso, les tiene que dar ganas de leerlo. ¿Qué te parece esa introducción o esa parte, un párrafo, un pequeño párrafo, un párrafo de toda esta historia de sangre con mucho gore, que ya, del vamos, como contás lo que aparece, estas víctimas, ¿no? de clase alta, que bueno, tienen que pasar por ese dramatismo, digamos. Así que bueno, invita mucho a seguir leyendo. Exacto. Y bueno, fue acusado, mirá el número, acusada de asesinato de 650 jóvenes, al menos. Es un baño de sangre propiamente dicho, ¿no? Una locura. Es una de las criminales más siniestras y más sádicas de la historia de la humanidad. Claro. Así que bueno, si uno quiere acercarse todavía más a la historia real de la leyenda de Isabel Batori, me parece que la condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik es una excelente opción. Vale la pena. Seguimos con, ah, porque traje un podio hecho por mujeres. Muy bien. Podio de mujeres. Podio de mujeres. Damas Oscuras se llama, y esto es un compendio de cuentos de escritoras victorianas, y tiene un poquito de todo, esto está buenísimo. Para la gente que quizás le parece un poco tedioso entrar en una novela, en una historia larga. Esto es menos extenso y te vas enganchando con distintas historias. Y lo bueno es que vas conociendo diferentes escritoras, porque no son cuentos de la misma persona. ¿Qué hace, se pregunta este libro, que las historias victorianas de fantasmas sean tan perfectas para leer al calor de una chimenea en una noche oscura? Historias de mansiones abandonadas, de viajes en coches de caballos, por páramos desolados, de castillos en acantilados, de bellas mujeres sepulcrales, de oscuras historias familiares, en las que los antepasados no terminan de irse del todo. Un género en el que algunas eminentes damas novelistas especialistas en lo escalofriante marcaron tendencia. Damas Oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas, es nuestra segunda recomendación de esta noche. Son 20 historias ambientadas en diferentes lugares del mundo, desde las montañas de Irlanda hasta una villa perdida en el Mediterráneo, o una tétrica mansión londinense. Espectacular. Como decís vos, para todos los gustos. Claro. Variadito. Variadito. Variate. Y bueno, nos quedamos con la tercera. Así armamos el podio. Esto es de una escritora ecuatoriana, que se llama Mónica Ojeda Franco. Fernanda Montero es una adolescente fanática del terror y de las creepypastas. Todas estas historias que van dando vuelta en internet. Historias anónimas. Muchas de fantasía también. Claro, muchas. Que toman algunos personajes que quizás conocemos, pero le dan una vuelta de rosca. Despierta de pronto esta chica Fernanda Montero, chiquita, una chica de secundario, maniatada en una cabaña oscura en el medio del bosque. ¿Qué pasó? Así arranca la historia. Su secuestradora, lejos de ser una desconocida, es su profesora de lengua y literatura. Es una mujer joven, marcada por un pasado violento, a quien Fernanda y sus amigas han atormentado durante meses en un colegio de élite del Opus Dei. Los motivos del secuestro se van a ir revelando, conforme vaya avanzando la novela. Se va tornando cada vez más compleja la trama, va armando capas, y es un poquito duro de digerir el tema de la tortura y del bullying que le hicieron a la maestra y después lo que recae sobre esta chica Fernanda. Hay una traición inesperada vinculada a un edificio abandonado, hay un culto secreto inspirado por estas creepypastas, por todas estas historias que le encantan a Fernanda, y además hay un amor juvenil que va a traer muchísimos problemas. Se llama Mandíbula este libro y es de Mónica Ojeda Franco. Ecuatoriana la escritora. Ecuatoriana, sí, latinoamericana. Bueno, Azu, para que te lleguen más títulos y recomendaciones a tu Instagram. Sí, arroba azulviren, así me encuentran, arroba azulviren con B larga y N al final. Gracias por venir. No, gracias a vos, Mona. Hasta la próxima. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, buenas noches. Hola a toda la audiencia de Noche Paranormal. Espero que estén muy bien, me encanta el programa y quería compartirles una experiencia que tuve hace muchos años con un, yo estimo que fue un ser elemental de esto de la naturaleza que hablaban hace un ratito al comienzo del programa. En Río Ceballos, una localidad de las sierras de Córdoba, hay un dique y al lado del dique hay todo un paseo de unos 40 minutos más o menos que lleva a una cascada. Se llama Cascada de los Hornillos. Yo tenía 21 años, había ido en bici a este lugar, hay mucha gente que va a hacer bici por esa zona y me dediqué a hacer esa caminata para ir hasta la cascada, estar un rato ahí, tomar unos mates y pegar la vuelta. Iba solo a la mitad del paseo, que vas todo caminando al lado del río. Tengo una sensación de que me están mirando, de que alguien me mira, me doy vuelta y en el río, que yo venía a caminar, que estaba a mi derecha, tenía al medio como una islita, digamos, donde había un gran árbol medio seco, digamos, como un resto de un árbol. Y había un ser parado con una capa y con un gorro puntiagudo, como el sombrero de las brujas, como el sombrero de Harry Potter, y me llamó mucho la atención pero no me dio miedo. Y me empecé a acercar despacio, paso, otro paso, otro paso, un paso, un paso, un paso. Y cuando estoy llegando, hace como un movimiento con su capa, impresionante, pero fue algo de un segundo, hizo un movimiento con su capa y desapareció. Hasta el día de hoy no sé qué fue, no me dio miedo, así que supongo que no era algo malo. Y bueno, creo en esas cosas, me parece que hay duendes, hay seres, hay cosas que no podemos ver todos, o no en todo momento. Pero bueno, estas cosas pasan. Y en la Sierra de Córdoba hay de todo. También he visto ovnis, un montón de cosas, pero bueno, tengo algunas otras experiencias que te mandaré en otros audios otro día. Un abrazo fuerte y gracias por este super programa que es La Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo ha estado? Buenas noches, mi nombre es Marcelo. Yo trabajo acá de Remisero en Arroyo Seco y tengo un montón de historias. Lo que es el tema paranormal, todo lo que es el tema de la ruta 21, es totalmente cierto. Yo el otro día iba por la 21, pasando Figuera, y me empezaron a fallar las luces del auto. Aprender a pagar, aprender y a pagar. ¿Qué pasará? Dos semanas atrás una chica se accidentó y chocaron dos autos de frente. Y qué casualidad, que me empezó a fallar el auto en el mismo lugar donde ellos habían chocado y la chica había muerto. Ahí me empezó a fallar el auto. Y a fallar, a fallar, se me apagó. Y pasé el envío y ahora he hecho 70 metros y se volvió a arrancar y anduvo lo más bien. Cuando pasé de vuelta, por la 21 que pasé de vuelta, me pasó exactamente lo mismo. Y sentí un frío en la espalda, sentí que había alguien atrás mío y directamente ni se me ocurrió mirar para atrás. Y de esa tengo un montón. Hola, buenas noches Héctor. Mira, yo te quería contar una historia que me pasó cuando tenía 12 años, también en Paraguay. Fui a buscar a una tía mía por 9 de la noche y nos cruzamos. O sea que ella se fue por un camino y yo me vine por otro. Cuando llego a la casa de la señora que la iba a buscar, no estaba. Ya se había ido. Y hay un lugar, hay un puentecito que yo todos los días pasaba por ahí porque iba al colegio y ese puente tiene un arroyo abajo. Y ahí en ese lugar habían matado a una persona. Hay una cruz que, bueno, años hace que está. Yo cuando era chico ya estaba y, bueno, siempre estuvo. Y esa noche vengo, vuelvo yo para ir a mi casa. Ella era como la día y media de la noche. Y cuando estoy llegando al puente, mi caballo se empieza a empacar porque dice que los animales presienten enseguida cuando hay espíritus. Se empieza a empacar, a empacar, a empacar y no quería pasar el puente. No hay caso. Hasta que parece que agarró, ¿cómo le puedo decir? Un empujón el caballo y se animó a pasar el puente. Cuando paso el puente justo donde está la cruz, veo que alguien agarra del pelo del caballo una cosa blanca que yo primero no le di importancia. Y lo veo que agarra con la mano el caballo, o sea, el pelaje del caballo del pelo, ¿no? Y se iba conmigo. En esa parte de un montecito que más o menos tendría, no sé, menos de una cuadra de redondo el monte y una subidita. Entonces, para mí era un fantasma, un espíritu. Bueno, la cuestión es que cuando estoy yendo yo miro a esa cosa blanca que iba conmigo. Porque iba conmigo al lado mío, yo en el caballo y él como caminaba al lado mío agarraba el pelo del caballo. Pero lo miro al pie y no caminaba, flotaba. Y ahí es como que me empezó a subir algo. Ya ahí me di cuenta que era normal esto. Entonces agarro, subo, toda la subidita y bueno, había unas casas ahí. Ya empieza, era campo, no había tantas casas. Y cuando estoy terminando de cruzar el montecito había, hay un alambrado y esa cosa blanca es como que pasó por entre el cuello del caballo y empezó a flotar y se fue y entró en el montecito y el alambrado cruzó como si nada. Como, no sé, parecía, no sé, algodón. Y bueno, después me empezó a subir una cosa que no me sentía. Todo el piel de gallina, el pelo, parece que lo tenía, no sé. Ahí me di cuenta que era un espíritu. Pero no me asustó nada, ni me miró porque yo veía que tenía el pelo largo, negrito, todo blanco después, pero la cara nunca lo vi. Pues nunca me mostró la cara. Quizás por ahí se daba vuelta, me miraba, me asustaba, pero no. Era como que me acompañó a pasar ese lugar. Bueno, muy lindo el programa, Héctor. Siempre lo escucho cuando puedo, así que siga así, amigo. Gracias. Hola, Héctor. Un saludo desde Asunción, Paraguay. Ayer te escribí y me pediste que me cope y que te cuente una historia o que te llamen. Así que bueno, te quería comentar, aquí en Asunción vivo con una prima que es menor que yo. Teníamos un departamentito con dos habitaciones, un baño y lo compartíamos. Así que bueno, cuando ella quedó embarazada, se casó, salió de su habitación, se quedó libre. Así que bueno, cada vez que ella podía, venía arreglada a la habitación para poder tenerla preparada para el hijo por si lo tenía que dejar ahí. ¿Qué pasó? Allí tenía un póster, como lo usábamos antes, en los años 80, de nuestro un año, del cumpleaños de un año. Ese póster un día amaneció de cabeza y todo el crucifijo que había en la pieza, todo esparramado en el suelo. Ella me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Como pensando que yo le hacía una broma. Pero no, en realidad yo no me di cuenta. Así que se cagó de miedo y bueno, esa es una de las experiencias paranormales que tenemos con ella. Yo creo que ella es medium porque desde chiquitas ella siempre me contaba que teníamos enanitos, que salían de las fotos, que estaban arriba de nuestros hombros, que jugaban con nosotros. Pero bueno, yo nunca los vi. Solamente es una cuestión de ella. Tenemos cuatro años de diferencia y nos criamos juntas. Así que bueno, esa es mi historia. Un saludo enorme desde Asunción. Te escucho. Por suerte ahora que pude darme cuenta que puedo escucharte por YouTube. Anteriormente ya te escuchaba desde el 2019 todas las historias centrales. Las pongo para dormir. Me encanta. Me encanta escuchar todas las historias paranormales. Así que un beso. Mirá, lo que quiero es contarla. Y te la puedo contar acá. No tengo ningún problema. Me pasó la semana pasada. El viernes pasado al mediodía. Yo soy muy amigo de, aparte de ser mi dentista, somos muy amigos hace 30 años. Ella vive en Urquiza. Me atendió a todos mis hijos, me sigue atendiendo a mí. Se llama Elena. Y el mes pasado estuve en la casa de ella. El marido, el flaco, como le digo yo, estaba enfermo. Me había contado hace 10 días atrás que le había agarrado el COVID asintomático. Pero él tiene un problema. Él tiene los pulmones muy debilitados. Muy. Fue un fumador crónico toda la vida. Hace unos dos años que no fumaba. Pero un fumador en serio. Eso que se fumaba en tres, cuatro paquetes todos los días. Estaba enfermo. Y bueno, yo lo último que supe, el mes pasado que estuve hablando con ella en la casa, fui a hacerme un arreglo en la boca, me dijo que estaba enfermo el marido. Pero bueno, el viernes pasado, estaba esperando que me entreguen el auto mío, me lo iban a entregar el día lunes, el lunete que pasó el martes. Me lo entregaron el martes. Y tuve un choque. Bueno, me lo terminaron de arreglar por el seguro. Yo iba caminando por la calle Santa Rosalía, que es donde vivo yo, para el lado de la estación San Andrés. Iba caminando con una bicicleta en la mano. Iba a hacer un trámite. Pero iba caminando con la bicicleta. Se me para un coche al lado, miro así, era el marido de la doctora. Hola, flaco, le digo, ¿cómo andás, che? Uy, qué alegría verte. Qué alegría verte. Qué bien que estás. Iba con el coche. Hola, te quedaste sin nasta, me dijo. Porque me iba caminando con la bicicleta. Digo, sí, me quiero matar. Pero el lunes o martes me entregan el auto. Ya está. Ya salió hace como tres meses me llegó esto. Pero bueno, qué suerte. Che, pero qué alegría verte. Te estoy en palabras. Me alegra mucho y te veo re bien. Qué bien que estás, le digo. Y él iba con el coche al lado mío caminando. Andando y yo caminando con la bicicleta. Y los coches de atrás, ninguno le tocó bocina, ni lo apuraban, ni nada. Así caminamos una cuadra. Y él me sonreía nada más. Pero estaba bien. Es un hombre alto. Mide casi metro noventa y pico. Estaba bien, gordo, grandote. Pero qué bien que te veo. La verdad que me alegra tanto, me alegra tanto porque estuviste jodido. Bueno, bueno. Y se va. No me acuerdo bien. Dobló, no dobló. Ahí se me fue todo. Ya fue el viernes. Pasó. Me olvidé de llamarla Elena. Pero el sábado a la tarde, me acordé y le mandé un mensaje de audio a Elena. Le digo, Elena, qué suerte, che, qué bien que lo vi al flaco. Qué bien que lo vi. La verdad que me alegra tanto de haberlo visto bien. Y me dice, me manda un mensaje ella, porque yo le mandé un audio. Me dice, no puedo escuchar el audio porque estoy arriba de la ambulancia. Lo estoy llevando al flaco. Entonces le escribo. Digo, ¿cómo arriba de la ambulancia? Si ayer lo vi al flaco. Yo estuve con él, hablé y todo. Me acompañé, caminé como una cuadra con él. Y me escribe y me dice, vos estás soñando, Ángel. Está en coma prácticamente. Bueno, ahí empezó la conversación. Después cuando vino a la casa me mandó audio, le mandé audio yo. Y me dice, te creo, espero que tu visión sea para bien, una buena señal. Y le digo, vos te equivocás, Elena, no es ninguna visión. Yo estuve con él. No, no fue una visión. Como cuando vos estuviste conmigo la vez pasada en tu casa. No fue una visión. Estuvimos hablándolo yo. Bueno, yo estuve con él. Bueno, esta es mi historia. ¿Quién me podría explicar? Porque está saliendo del coma ahora. ¿Habría alguien que me explique, pero seriamente, qué fue lo que me pasó a mí con esto? Hola Héctor, querido. Mirá, estamos frente al hogar con Norma. Me preparó un puchero. Estamos tomando la sopa. Saludá, Norma. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Hoy a la tarde estaba con mi compadre. Viste, nosotros estamos acá en la quinta de Ferrari. Te quería contar que... No sé cómo salió el tema, ¿viste? Del cuñado que me quería contar, a la tarde me quiso contar de un tema de que se prendió fuego el campo. Prendieron fuego el campo y casi pierde todo, unas máquinas, todo. Y se acordó, porque yo le había hecho escuchar la nota que me hiciste vos, ¿viste? Y se acordó de un hecho paranormal, que yo le dije que te lo contara a vos, pero él no tiene ganas de contar esas cosas, ¿viste? Entonces, nada. Dice que iba por la ruta, allá para el lado de... Nosotros íbamos a Ferrari, y él iba para el lado de las Heras, ¿viste? Y allá por pasando Mariana Costa, para el lado de Marcos Paz, hay, no sé cómo se llama el puente, hay un puente, no sé cómo se llama. Que hubo muchas muertes, ¿viste? Todas esas cosas, o sea, han matado por muy cerrado la curva y los que viven por ahí saben cómo es ese puente, ahora le sacaron el terraplé. Y nada, dice que venía con la chata, venía con la high luz de él, y dice que había un tipo que estaba arrastrando una moto al costado del camino y parecía que iba a arrancar porque él veía como que quería ponerse en marcha porque las luces se prendían, que se ve que el dínamo, no sé cómo es la bobina, que cuando está en cambio te hace andar las luces, ¿no? Bueno, y como él es muy solidario, pues otra vez sacó a dos que se habían encajado acá, ¿viste? Siempre está ayudando gente, dice que para un poquito más adelante va a dar una mano, a ver si estaba tirado o que no le arrancaba o por lo menos acercarlo hasta algún lugar. Y dice que cuando se bajó, loco, no había nadie que se quiere morir, ¿no sabés? Y se acordó, ¿viste? Y le digo, ¿por qué no lo llamás Héctor, viste? Que Héctor siempre está escuchando a todo el mundo. Bueno, esa es la historia que te quería contar de Oscar, del Pitu, de acá de Mariana Costa. Escuchá, Héctor, no te olvide nunca, con Norma nunca te olvidamos, pero bueno, hay veces que, ¿viste? Estamos disfrutando tanto de la libertad que nada, vos sabés. Te mando un abrazo grande y a toda la audiencia, la verdad, estoy escuchando a full. Y vamos a llegar a las 12, como todos los días, querido. Un abrazo, amigo. Hola, buenas noches, Héctor. Gente, soy Darío de Wilde. Lo que me pasó sucedió cuando tenía 4 o 5 años. Yo vivía en Belastey y en la misma habitación yo dormía entre mis papás. La habitación que iba a ser para nosotros faltaba a remodelar y en la misma habitación dormían mi hermano mayor y mi hermana mayor. Lo que yo notaba, yo me despertaba a la madrugada, antes que mi papá se vaya a trabajar, era antes de las 6 de la mañana, y veía una sombra alta. Yo la veía por la luz que entraba entre las líneas de la persiana. La persiana, para que tengan una idea, cuando está no cerrada del todo, no baja del todo, una persiana de madera, se ve entre las líneas, entre las tablas, que entraba la luz de la calle. Y yo veía a la sombra de una persona, de un hombre alto, que se acercaba a la cabecera de la cama de mi hermana mayor. Eso lo vi un par de veces. Imagínense, 4 o 5 años, tenía miedo y trataba de despertarle a mi papá, tratando de no hacer ruido a la vez. Y bueno, lo habré visto 4 o 5 veces y después no lo vi más. No me desperté más a la madrugada. Hasta el día de hoy no sé qué habrá sido. Yo ya vivo en Wilde y tengo 39 años. Pero algo pasaba. Mi hermano, durmiendo en esa misma habitación, veía una luz, un disco de luz sobre su cama a la noche. Son esas cosas que uno capaz que no le da bola en su momento, por no saber. Y bueno, nada, la verdad que es hasta el día de hoy que yo no sé qué le asombra y no sé bien lo que habrá visto mi hermano. Un abrazo. Excelente trabajo. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Mi nombre es Eloy, de la provincia de Salta. Bueno, yo quería contar la historia mía, realmente paranormal. Nos vamos una noche con mi señora. Queríamos pasar unos días, un vano, ¿no? Unos días, una noche, ahí en Camino a la Caldera, un cerro de acá de Salta. La finca Papilalo se llama. Bueno, resulta que, digo, bueno, llevamos un par de cervezas, pasamos la noche ahí, está todo lindo. Así que... Y bueno, llegamos, armamos la carpa, todo bien. Así que... Y para armar la carpa, uso la luz del auto, ¿sí? El tema es que estábamos armando la carpa y, ojo, que no soy de tener miedo. Justamente yo le decía a mi señora, siempre le dije, no, no tenga miedo, dale, que vamos, vamos. No soy de tener miedo y es el día, agarre esa noche, estábamos armando la carpa. Resulta que comienzan a relinchar los caballos, sí, así mal, toreaban los perros, una oscuridad importante dentro del monte. Donde estábamos parando, no salía nadie siquiera a ver qué pasaba. Así que... Y yo digo, no, esto no es normal, digo, acá hay algo raro. Así que, la verdad que un susto bárbaro, no quería estar yo ya ahí, porque ya percibía como que algo no estaba mirando. Ya me figuraba como depredador ahí, ¿viste? De todo lo que es el monte. Y bueno, agarro, quiero usar el celular para llamar a alguien, no andaba el celular. Quise hacer arranque el auto, no andaba el auto, no andaba el arranque, se me consumió tal vez por la luz que usé para alumbrar cuando armaba la carpa. Sí, así que, la verdad que la pasamos mal, así que, gana de quedarnos, no nos quedó, así que, como pudimos, desarmamos la carpa y fui a pedirle a una gente que nos ayude a empujar el auto y nos volvimos. Así que, cero noches románticas, cero tomadas de cerveza, nos volvimos con la cerveza, nos volvimos con todo, así que, y bueno, es algo para contarlo, ¿no? Hola Héctor, buenas noches, buenas noches a todos los paranormales. Yo soy de flores, lo que voy a contar es algo que me pasó a mí, con una amiga brasilera, que nos fuimos a Ramallo a un camping y era un día hermoso. Fuimos a la mañana temprano, comimos, fuimos a la pileta, un día hermoso. Yo, en el transcurso del día, le pedí permiso a la naturaleza, al lugar, para estar ahí, con respeto, respetando a la naturaleza, ¿no? Porque en algún lugar había leído que es bueno pedirle permiso a la naturaleza para estar en ciertos lugares. Bueno, resulta que a las 5 de la tarde empieza un viento, se empieza a poner todo feo, nublado, mal, un viento feísimo. Yo tengo una camioneta, una ducato, nos metemos adentro porque había mucho, mucho viento y queda la mesa afuera, una mesa plegable que tengo. Entonces, bueno, empiezan a quedar ramas, ramas, pero mal, ya era un momento que no se veía nada, no veíamos nada. Mi amiga me dice, salgamos de acá porque están cayendo muchas ramas. En eso sentimos que cayó una rama muy grande y cae al lado de la camioneta. Bueno, yo prendo la camioneta, hago marcha atrás, salgo del lugar donde hay arbolea y me voy a un lugar que está despejado de árboles. Bueno, cuando termina todo ese tornado que hubo, salimos de la camioneta. Claro, el auto que estaba a 10 metros de nosotros, se le había caído una rama, le rompió todo el techo. Ellos estaban metidos adentro de la carpa con un terror. Por suerte, nadie salió herido. Pero bueno, es creer o reventar. Yo le pedí a la naturaleza, que estaba ahí con respeto, y a mí y a mi camioneta no nos pasó nada. Bueno, un abrazo a todos. Tengo un video mostrando cómo quedó el auto todo roto, lo que estaba cerca mío. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Mi nombre es Ariel. Yo vivo en Córdoba ahora, ya hace muchos años en la Buenos Aires, pero hace ya 14 años vivo en Córdoba, en una casa, bueno, una cabaña en medio del bosque. Y hace muchos años, antes de vivir acá, veníamos, yo soy maestro de artes marciales, dentro de los hobbies que me gustan, y veníamos con mi maestro y teníamos gente a entrenar a Córdoba. Uno de los viajes que hicimos fue al Cerro Ulitorco, para subirlo, para hacer ese trekking, que estaba bueno, y entrenar ahí un par de días, y meditar, y está bueno. En una de las caminatas que hacemos, yendo hacia los terrones, todo caminando hacíamos, sin ningún tipo de vehículo, logística. Nos dimos cuenta, bueno, hicimos una fila, íbamos caminando todos, un grupo grande, éramos 25, 28 integrantes. Nos separamos, y quedamos en grupitos de a 5. En uno de esos, miro para atrás, yo era uno de los últimos, porque la graduación mía era una de las más altas, entonces venía cuidando a todos, y venía ante último. Y atrás mío venía uno de los integrantes, grupo, que todavía seguimos teniendo contacto con él, lo veo, entonces le digo, venís bien, venís cansado. No, no, tranquilo, vayan ustedes, caminan un poco más adelante. Me dice que así voy recuperándome un poquito las piernas. Bueno, llegamos a la cabaña donde estábamos parando todos, para bañarnos y cambiar lo demás, y me dice, ¿y Pablo dónde está? Le digo, vine ahí atrás mío, miramos y no estaba. Así que bueno, nos quedamos esperando. Este chico apareció en una camioneta, que lo trajeron unos paisanos, porque lo vieron perdido. Cuando le digo, pero si yo te pregunté si venías bien, me dijiste, no, yo nunca te vi a vos, me dice. Le digo, pero yo te pregunté, si estabas bien, no, no era yo, bola. Me dice, yo me perdí de ustedes, aparecí del costado de un arroyo lleno de vacas, me encontró esta gente. Me dice, pero yo nunca te vi a vos, nunca crucé una palabra con vos. Nunca te vi a delante mío, ni nunca vi una fila india de chicos y chicas que venían caminando ustedes haciendo trekking. Así que bueno, una de las tantas historias maravillosas que uno tiene acá en la hermosa, en la hermosa provincia de Córdoba. Un abrazo, te escucho. Empecé a escucharte ahora de vacaciones en Bariloche, en la Casa Rodante, con mis niños y mis señoras, y nos hicimos fanáticos, loco. Un abrazo. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. ¿Qué tú es? La noche paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5. La Pop. Héctor Rossi, en 101.5. La Pop. Chicos, ¿cómo están? Me tiró, bueno, voy a mirar y la vi si estaban todas bien. No, yo no le daba hola, ahora lo cuento y tengo una piel de gallina. Pero nunca le digo hola, siempre respeté todas esas cosas. Pero sí, me pasó muchas veces, estando en esa casa, se escuchaban golpes en las puertas, había una vez, parecía que alguien hablaba. Muy loco, muy loco, muy loco. Esa es mi historia. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, mi seudónimo lo llamo yo, Tito. No sé si será algo paranormal o qué, pero con distintas situaciones que yo realizo, me doy cuenta de que en aquella época, cuando yo tenía 18 años, yo nací en Tucumán. Me llevaron a nacer y me crié acá en Buenos Aires. Resulta que, no sé si recordás cuando se hacía la cédula de la Policía Federal, voy yo toda contenta de hacerme con mi partida de nacimiento, que voy y me doy con qué. Me dicen en la policía, no, pero señorita, a usted no le podemos dar su cédula, ¿no? Presta atención a su partida, ¿no se da cuenta? Usted en su DNI, que era la libretta verde, usted en su DNI tiene un solo apellido y en su partida de nacimiento tiene dos apellidos grandes. Oh, sorpresa, mi papá había fallecido ya, él falleció en el año 83, yo soy del año 73. Bueno, esto empieza a prestar atención, sí, pero no presto atención demasiado porque no leí todo lo que decía al costado. Bueno, después con el tiempo, yo y mi mamá me fue contando de a poco las cosas y me dice que, le digo, mamá, ¿por qué dos apellidos? Y ahí empiezo a relacionar. Y me dice, no, porque tu padre se quedó acá. Digo, ¿cómo? ¿Él no estaba cuando yo nací allá? No. Dice, no iba, no iba, no sé, nada, dejó de acá. Entonces, no iba, no iba y resulta que yo nací un 10 de enero y presto atención a mi partida y él me reconoce un 21 de febrero del año en que yo nací. Esa es una de las cosas. Este aquí, que yo todas estas cosas las tenía guardadas. Lo que yo lo llamo paranormal es que yo, cuando estuve, más o menos cuando tenía 20, 21 años, que me iba a casar, en la iglesia te piden la fe de bautismo. Bueno, no encuentro la fe de bautismo. Le hago pedir a mi tío en Tucumán, tardaban, tardaban, tardaban. Después, mi tío en una carta, que en aquel entonces no existían celulares, por suerte, ni nada de esas cosas, me explica que los archivos, en los archivos entre el año 70 y 76, 1970 y 76, aparecía yo en ningún lado, siendo que yo fui bautizada en Tucumán. Un hecho que ahí lo llamo paranormal. Nada. Yo recuerdo que él me había dicho que los archivos se quemaron, se extravieron. Mirá, no sé lo que pasó. Entonces, ahí, a eso voy yo. El arzobispo tuvo que dar, hacer como que, ¿hacer cómo? Porque despidió un acta de bautismo y, no sé, no sé, lo mejor a lo normal. Ahora, mi identidad, porque yo lo llamo paranormal. ¿Yo de quién soy hija? ¿De él? ¿De quién soy? ¿De dónde vengo? No sé. Es como que es algo muy extraño. Por ahí yo percibo cosas y que sé que van a pasar y después por ahí me lo callo, pero estas cosas pasan. ¿Me entendés? Bueno, gracias por todo. Chau. Hola, sí, bueno, buenas noches. Conrado de San Isidro. Y, bueno, la historia es que mamá de mi suegro estaba enferma. Él no la veía hace muchísimos años. Media rara. Ella como que lo abandonó cuando él era chico, lo regaló, algo así. Cuestión de que estaba enferma. Le avisan los hermanos. Estaba internada, que se estaba por morir. Viste, estaba mal. Llaman para que vaya. Y era Mendoza, la casa de San Isidro. Pasan unos dos días y decidiendo cuándo van, cuándo no van, qué sé yo, con mi suegra. Cuestión que deciden ir al otro día para salir a la noche. En la noche anterior nosotros teníamos una bebé y vivíamos con el departamento chico. Cuestión de que bajo. Mi señora me dice hacerle la leche. Yo bajaba. Siempre hacía la leche a la madrugada de la nena. Y cuando voy a bajar la escalera, esto me pasó siempre. Que siento cuando hay algo. Y sentí que estaba la señora ahí. Es más, no solo lo sentí, sino como que la vi sin verla. Sabía cómo era el rasgo de la cara, el pelo, todo. Y sabía que no era buena. No era una señora buena, era mala. Y no quise bajar. Le dije a mi señora, no, vos estás jodiendo, qué sé yo. Vos estás flayando. Me dijo, le dijo cuestión. Bajó ella. Me quedé con eso. Viajamos. Yo la acompañé. Manejamos un rato él, un rato yo. En el camino pinchamos la rueda. La cambio. En la proximidad había una gomería en el medio de la nada. Y vamos, mientras tanto mi señora hablaba con las primas, qué sé yo, a ver cómo estaba la señora, que es la abuela de ella. Llevo la cubierta, estoy con mi suegra en la gomería. Y salgo para afuera, con un patio trasero. Miraba los árboles. Había llovido. Y estaba a punto de alargarse otra vez. Había cortado. Estaba alargando una tormenta. Y de la nada me vino. Me voy corriendo al auto. Y mi señora estaba hablando con la prima. Y le hago que baje el vidrio. Pará, que estoy hablando. Me dice, qué sé yo. Bueno, la puedo hablar antes de que siga hablando por teléfono. Y le digo, qué sé yo, tu abuela. Pasaron, no sé, un minuto. Porque ella estaba esperando a la otra que estaba hablando. O sea, estaba esperando en el teléfono. Y se pone a hablar con Sandra, con la prima. Y le dice que acababa de fallecer la abuela. Y a decirle a la mamá de mi suegro. Bueno, mi señora me dice que cómo sabía, qué sé yo, que esto, que lo otro. Le digo, yo te dije que la vi a la señora. Y bueno, nada. Cuando llegamos a Mendoza, yo le dije cómo era, se la describí, tal cual. No me olvido más. Y cuando me arrimo al cajón, era la señora. Bueno, eso me pasa de chico. Hola Héctor, ¿cómo te va? Quería contarte algo, un hecho paranormal que me pasó. Soy Luis de Rosario, Santa Fe. Bueno, quería contarte que me voy a levantar a estar en mi casa. Me voy a levantar para ir al baño y veo una mujer. O sea, veo una señora que estaba sentada en los pies de la cama, como es, toda de blanco. Y con el cabello negro, que le llegaba hasta la cola y en B. Era un cabello que iba en B hasta la cola. Y me levanto y la veo ahí sentada. Me acuesto, me acuesto de nuevo y, o sea, digo, la puta madre. Y miro para abajo. Y vuelvo a mirar y no estaba más. Bueno, quería saber qué significa eso. Hola Héctor, buenas noches, Jorge de Villarreal. Te llamo para contarte una historia de una persona que se ahorcó. Esto pasó el 19 de noviembre. El día después, me acuerdo de la fecha porque fue después del cumpleaños de mi mamá. Esto fue en Villarreal. Estábamos durmiendo con mi hermano en ese tiempo, los dos solteros. Y tipo 6 de la mañana empezamos a escuchar unos gritos desesperados. Y bueno, nos asomamos a la puerta y vemos que los gritos venían de la vereda enfrente, de la casa enfrente. Primero no se escuchaba bien qué era lo que decían. Pero después se empezó a escuchar que decía, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, esa asoma de arriba, de la casa de arriba de esta persona, de este vecino. Y nos dice, se ahorcó mi cuñado. Ah, bueno. Esta persona tenía, se llamaba Héctor también, tenía 55 años. Y le dijo a la mujer, salió a las 6 de la mañana, saludó a la mujer, le dijo, me voy a trabajar. Se fue caminando, como siempre, para la esquina, que era para el lado de la avenida Beiró. Y tipo 6 y cuarto salió la mujer a caminar a la plaza, como lo hacía siempre. Cuando volvió, encontró al marido ahorcado, que colgaba de la parra. Se había ahorcado con una soga que había ido a comprar el día anterior. O sea, había preparado todo para ahorcarse a la mañana cuando la mujer se iba a caminar. Él llegó a la esquina, se ve que pegó la vuelta, esperó que salga la mujer. Y bueno, cuando se fue la mujer, se fue, preparó todo y se ahorcó. De una manera muy loca, ¿no? Eran tres hermanos y los tres hermanos se suicidaron. No sé, cosa del destino o patología. Bueno, abrazo grande, la radio excepcional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Miguel. Conozco un caso de, por ejemplo, un primero de enero de una mujer que vivía en San Martín. No quiero dar el nombre original, supongamos que era Sandra. Fetejó Navidad y volcó con un rastrojero. Fue un 31 a la noche, llegando a víspera de Año Nuevo, en los años 80. Se mató y la velaron la casa, me acuerdo patente eso. Y después, otro caso, un vecino, bueno, falleció, pero no es suicidio, sino un ataque. Justo también Año Nuevo. Sí, es típico eso. No es, no quizá suicidio, pero he visto ese tipo de casos. Siempre para el 31, a la noche, víspera Año Nuevo. Sí, lo, escuché muchos casos de eso. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Héctor? Bueno, te habla Hugo de Ballester. Estabas hablando del tema de los horcados con fechas, pero me toca hondo porque hoy uno que era vecino mío de la infancia, todavía tenía contacto con él, un amigo de la infancia. Hoy mando un mensaje, como diciendo en su estado de WhatsApp, que todos tengan un buen día y un lindo y excelente jornada a las ocho y pico de la mañana. Y yo le contesto. Le puse igualmente y él me puso el dedito para arriba. Tipo Mediodía me manda un audio mi sobrino, que tiene mi edad y que era amigo en común con él, con la noticia de que se había ahorcado. Y bueno, eso, ¿no? Saber que toman esas decisiones tan rápidas, que yo las tomo como paranormales porque muchos cuentan que personas que han querido suicidarse, que hay una parte en su cabeza que algunos lo atribuyen al diablo, a otra una parte psiquiátrica, digamos, de que le dice, hacelo, hacelo, bueno, y dadas las circunstancias psicológicas de la persona, lo terminan haciendo. Quería contarte eso. Hola, buenas noches Héctor, Rosy. Bueno, escucho todas las noches de programa mientras voy repartiendo, soy repartidor de un restaurante acá en la zona de Belgrano. Y bueno, recién no me podía dejar de escuchar lo triste de la historia de ese neuropsiquiátrico del barrio Saavedra, que se llamaba Saint-Emilien. Esto pasó el 26 de abril de 1985. Murieron alrededor de 86 personas. Hubo bastantes heridos. Y lo que se comenta, lo cruel que se comenta de eso, es que arriba había enfermos neuropsiquiátricos, enfermos con problemas psiquiátricos. Arriba las rejas los encerraron, cerraron con candados, con rejas, es lo que se comenta. Y que por eso la gente se tiraba, las enfermeras se tiraban con los colchones desde arriba. O sea que podés imaginarte cuando caían al piso lo que pasaba, ¿no? Fue dramático. Dice que encerraron desde el cuarto piso hasta arriba, encerraron a toda la gente con candados, con cadenas, o sea, para que no pueda escapar nadie. Según se dice así, hicieron eso los dueños del establecimiento. Hoy en día está abandonado por completo. Y lo que cuenta la gente es verídico. Yo he pasado por la puerta del edificio y te estoy contando ahora, tengo helada la espalda. Me recorro frío por la espalda, te lo puedo asegurar. Se escucha agua correr en la planta baja, o sea, en la puerta misma. Y hay un aura muy pesada, hay un aura muy pesada. Yo creo mucho en Dios, amo a Dios por sobre todas las cosas de mi vida. Como amo a mi familia que es mi señora, amo a Dios. Amo a Dios por sobre todas las cosas. Creo mucho en Dios y he rezado por esas salmitas que quedaron ahí adentro. Perturbadas porque no pudieron escapar del fuego y murieron calcinadas. O sea, que Dios bendiga ese lugar porque tiene un aura muy pesada. Lo que dijo la gente tiene razón. El lugar se encuentra en la calle Washington y la Ralde. Si ustedes lo buscan y lo googlean o YouTube van a ver que hay una expedición urbana. Hubo una exploración urbana hace muy poco, de unos chicos, hace muy poco no, perdón. Unos cuantos años atrás, una exploración urbana. Se lo ve en un video en YouTube. Los chicos que subieron hasta arriba, subieron hasta arriba de todo. Por escaleras, porque no hay ascensores, obviamente. Pero es muy tétrico el lugar. Si vos lo ves de afuera, yo he ido días, de noche, repartiendo por la zona. Y te digo que es un aura pesada. O sea, miro para arriba y es cosas que no veo nada, pero es como que alguien está observando. Lo del agua, puramente verídico. Te lo puedo asegurar, brota el agua y no se sabe de dónde. Pero brota el agua y las paredes están manchadas de agua. O sea, es increíble. Lo tapearon todo. Está todo tapeado el lugar. Está tapeado hasta el primer piso. Creo que calculo las ventanas ahí. Pero hay como una presencia que la está mirando o algo. A Dios le pido la protección de esas almas. Que las cuide siempre. Así que bueno. Esto, Rosy, la verdad. Estoy muy gratificado con este programa. Lo escucho todas las noches. Y te voy a contar. Yo te mandé un audio con la historia de mi mamá. Que se rió como el diablo, te lo puedo asegurar. Hace poco te lo mandé. Con mi señora estábamos esa noche en la drogué. Y te mandé el audio. Yo te voy a contar después los sueños que yo tuve con mi mamá. Que no fueron buenos. Fueron muy feos. Así que bueno, yo te los voy a contar en un momento. La historia es verídica de esta oyente. Es el ex neuropsiquiátrico Saini Millén. Avenida Crisólogo Larralde. Entre Avenida Balvin y Washington. Algo así es. En Bougrealo, buscálo en YouTube. Que está la historia. Esto pasó el 26 de abril de 1985. Ya pasaron bastantes años de esa tragedia. Bueno, muy bueno el programa. Excelente el programa. La verdad, muy buenas las historias. Y bueno, a seguir. Y que sigan los éxitos. Que te acompañe el éxito. Te felicito. Muy bueno el programa. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Qué tal Héctor? Mi nombre es Germán. Escucho la radio todas las noches. Buenísimo. Espectacular. Bueno, quería contar una historia que no había contado antes. Más que alguna, que otra persona. Pero es una historia interesante. O al menos a mí me parece que es interesante. El tema era que cuando yo era chico, íbamos con mis abuelos, vacacionábamos en un baniario de Uruguay. Y bueno, siempre cuando yo llegaba allí era la fascinación por recorrer el lugar, meterme en los bosques de pino donde había. Era muy curioso. Me metía en zonas incluso que los lugareños de ahí me decían que era peligrosa. Pero a mí me gustaba investigar, indagar, conocer. La naturaleza me llamaba. Y tenía un magnetismo especial por los perros. Recuerdo que era casi como decir el flautista de Hamelin. Yo, mis abuelos cuando yo llegaba allí me decían por favor no traigas perros a casa. Porque solía aparecer con 5 o 6 perros de distintos vecinos. Que luego venían a reclamármelos. Y tenía que ir uno por uno, llevar los perros a sus casas porque no se querían ir. Pero bueno, recuerdo un verano en particular en que paseando por las calles del baniario, por los campos, por los lugares. Un lugar bellísimo. Me hice amigo de un ovejero alemán, de una señora que tenía una casa aquí, una casa allá. Y el perro no se me despegaba. Estaba conmigo a todos lados. Incluso fui hasta la playa, lugar donde transcurre esta historia. Y me acuerdo de meterme en las profundidades del agua y el perro me seguía a donde iba. No me lo podía sacar de encima. A mí me gustaba explorar todo, todo. E incluso me metía entre los médanos de arena, de las playas. Me gustaba conocer el lugar. Y había un lugar particular que era como un arroyo. Y finalizaba como en una zona boscosa donde también había médanos y bajadas. Bueno, yo ese lugar lo tenía ya más que conocido. En un lugar predilecto me encantaba por el silencio y por la tranquilidad de ese lugar. Y el paisaje, lo bello, de ese juego de naturaleza, con playa, con una cosa extraordinaria y complicada de explicar. Pero una mañana, creo que fue una mañana, fui a ese mismo lugar que ya lo conocía. Hacía los médanos, sus bajadas, sus escondrijos. Pero me adentré, me adentré y vi algo que me llamó poderosamente la atención. Porque nunca lo había visto ese lugar. Y me sorprendió porque era realmente interesante. Resultaba ser que debajo de un médano, uno bajaba por los médanos, y había como una especie, como los árboles o la naturaleza o el, no sé cómo explicarlo, se cerraba de tal forma que formaba un túnel eso. Entonces bajé por el médano, hasta llegar allí, y me acuerdo que miré para atrás y me llamó la atención que el perro, que no se me despegaba, se quedó ahí y me miraba. Tenía las orejas levantadas y el hocico y toda esa actitud. Era como la de estar percibiendo o sintiendo algo, que yo no. Bueno, bajé y me empecé a meter por ese túnel de ramas. Y vi que en el fondo del túnel, no puedo precisar ahora las dimensiones, había un lago y una luz dorada que caía sobre ese lago. Una luz bellísima. Tenía un brillo que a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, más era chico, imagínate la capacidad de asombro que uno tiene a esa edad. Y entonces me empecé a adentrar por ese túnel. Quería llegar hacia ese lago, hacia esa luz. Y empecé a sentir que a mi alrededor los sonidos se apagaban. No podía escuchar el ruido de las olas, playas. No podía escuchar el ruido de los pájaros, ni nada. Era como que me iba adentrando cada vez más en un silencio que me empezó a poner un poco nervioso. Pero quería llegar a ese lago, quería tocar esa agua, sentir esa luz que había, tan hermosa, que se distinguía la luz del sol por su brillo. Un brillo particular, una luz, parecía un reflector. Y entre más me adentraba por el túnel, por ese túnel formado por ramas y hojas, el silencio se agudizaba cada vez más. Llegó un momento que me detuve porque tuve una sensación o una percepción o algo también complicado de explicarlo, en la cual sentí en mi imaginación que me estaba metiendo dentro de la boca de un animal. Que en realidad ese túnel, esa laguna, esa luz, no era más que la boca de un animal o de algo que no puedo llegar a describir o la mente humana no pude llegar a entenderlo, que era algo. Me estaba metiendo dentro de algo. Y me empecé a asustar. Me empecé a asustar porque sabía que si yo llegaba a esa laguna donde estaba ese rayo de luz, iba a desaparecer. Desaparecer de la tierra. Desaparecer. Iba a hacer una estadística más de algún caso de desaparición. Y me asusté muchísimo. Y el perro tenía las orejas atentas y miraba. Y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Salí de ese medano, trepé el medano así como pude porque empecé a sentir miedo. Me sentí acechado por algo a la vez. Salí corriendo. Estaba como con lágrimas. Estaba asustadísimo. Le conté todo esto a mi abuela. Le expliqué. Y bueno, ella me creyó. Creyó como estaba conmocionado. Bueno, pasaron los años. Yo volví a ver si ese lugar existió. Yo nunca lo pude volver a encontrar, ese lugar. Incluso fui hasta con mi abuela. Yo sabía la dirección. O sea, sabía el lugar geográfico porque me conocía hace bañario prácticamente en memoria. Ese lugar nunca más lo volví a encontrar. Pero fue una sensación muy extraña. Como si estuviera entrando... Como si ese túnel también a la vez fuera un túnel hacia una dimensión. Como que iba a atravesar este plano para entrar en otro del cual no iba a poder salir nunca más. Y fíjate qué curioso. Y porque cuento esta historia que pasado muchos años volví a ir a ese bañario. Y una vuelta, estábamos en una mesa. Fue... Y me a contarlo. Y una señora se quedó sorprendida. Y contaron que en ese lugar, en ese bañario, habían desaparecido dos chicos. Que nunca más se supo su paradero. Así que... No sé. La verdad que no sé qué pensar. Pero, bueno. Simplemente quería compartir esta historia. Bueno, muy buena la radio. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hernán de Montegrande. Y, bueno, quiero contar una de las tantas historias que... No son historias, sino hechos verídicos que me ha pasado. Tanto lo laboral como lo personal. Y... Una de las cosas paranormales que me ha pasado a mí... Hay unos amigos. Éramos siete amigos. Sábado, tipo ocho de la noche. Teníamos... Hoy ya tengo 43 años. En ese momento teníamos 18... 20 años, más o menos. Y resulta que... Nos juntábamos en la casa de un amigo. Él vivía en una esquina. Para... Juntar platas. Y, bueno, hacer tipo la previa. Antes de ir a bailar. Resulta que estábamos los siete. Y dentro del grupo había un chico amigo que se había recibido hace poco de policía. Este... En ese momento estábamos, como dije, juntando el dinero para hacer la previa. Y comer algo antes de salir a bailar. Y, bueno, charlando ahí en la esquina. Estaba oscureciendo porque era en verano. Y oscurece más tarde. Era tipo ocho y pico de la noche. Ocho, más o menos 20 horas. Frente de la casa de mi amigo, que él vivía en la esquina. En la esquina de enfrente había una casa que estaba abandonada. Lleno de yuyo, mucho, mucho, mucha oscuridad. No había nada de luz. Resulta que estábamos ahí parados. Y no sé por qué nos llamó la atención que los perros empezaron a ladrar para la casa de... Esta casa que estaba sin ocupar. Y de repente vimos salir del pasto una personita muy chiquitita. 30 centímetros. 40 como mucho. Que cruzó la calle corriendo. Como una persona normal, pero de ese tamaño. De 30 centímetros. Muy chiquitito. Y los perros ladraban y lo corrían. Lo corrían. Entonces con mi amigo el policía y yo y dos chicos más. Porque todos lo vimos. Y salimos a correrlo. Y esta personita corría por la calle de tierra. Una calle de tierra que se metió. Lo dejamos de ver por un momento. Y nos quedamos parados a mitad de cuadra. Donde se había metido en un terreno baldío la personita esta. Para mí era un duende. Porque tenía el pelo largo. Por lo que se vio en la sombra de lo que se vio de esta personita. Y nada. Y todos los perros. Nosotros corríamos y los perros nos pasaban a nosotros. Y empezaron a ladrar dentro del terreno donde se había metido. Y como obviamente no nos podíamos meter en el terreno. Nos volvimos. Porque al no verlo más. Entonces cuando nos dimos la vuelta. Se cruzó corriendo para otro terreno de enfrente. Y todos los perros enloquecidos. Por... Vendéndolo a esta personita. Y de ese día nos quedó eso guardado para siempre. Siempre por ahí no han sucedido cosas paranormales. Pero nunca habíamos visto algo así. Es el día de hoy que por ahí me cruzo con alguno de esos chicos que fue en ese momento. Y nos acordamos de esa vivencia que vivimos en ese momento. Hola familia paranormal. ¿Cómo andás dentro? Buenas noches. Verá. Tengo una para contarte. No me pasó hace mucho. Era... Media hora atrás. Estaba volviendo de Ferré. Provincia de Buenos Aires. Más que suero debes conocer. Yendo por la 50. En dirección a Colón para cargar GNC. Hay un trayecto. Un tramo de la 50 que es camino de tierra. Y estaba todo prácticamente casi todo roto. Ahí tenés que ir despacio. Vos sabés que... Cuando estaba agarrando el camino de tierra. Que... Tenía la ventanilla baja. Ahora estoy un poquito más tranquilo. Pero aquí está bastante a la defensiva. Tenía la ventanilla baja de mi lado. Y siento que quiebra una rama. Pero fuerte. Y se viene con toda. Entre los yuyos. Yo agarré. Cuando escuché eso. Me atiné a ver. Pensé que era un perro. Y sale. Pero... Una cosa negra. Con ojos rojos. Eso fue lo que vi. Ojos rojos. Parecía el infierno. Eran brasas. Dos puntos rojos. Eran brasas. Cuando vi eso. Se me erizó la piel la escrota. Hasta ahora. Me agarró para los fríos. Y salí. Creo que esos cuatro kilómetros de calle de tierra. Lo hice en... No sé. Tres minutos. La verdad. Horrible. Horrible la sensación. Así que... Para los que andan. Tengan cuidado. Y no entren por la ruta 50. Cuando salen de Ferré. Para agarrar. Ir hasta Colón. No lo hagan. Agarren otras. No las 50. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás... En la noche paranormal. Esta es. Inofensivos. Esas criaturas elementales que podrían incluso estar ahora dentro del mismo sitio en el que estás vos. Esas criaturas que te observan desde la oscuridad. O tal vez a tus espaldas. Mientras escuchás esta historia. Desde algún rincón. Agazapados. Te observan. Te dio escalofríos. Es señal de una presencia. A veces te susurran al oído. Los gatos suelen verlos y jugar con ellos. Sin embargo, poco se habla de otra clase de duendes. Los duendes del inframundo. Esta historia está fechada en diciembre de 1978. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Localidad de Frías. Este duende al servicio de Satanás. Tenía apodo. El Diablillo. Varios vecinos del lugar. Varios vecinos del lugar lo habían visto. Por eso y por el proceso militar, mucha gente no salía de noche. Prefería quedarse en sus casas. Pero varios valientes se animaban a salir igual, sobre todo en las noches de sábado. A orillas del río Albigasta. Muchos conocen la historia de Pedro Montes y su novia Andrea. Una de esas noches los dos se escaparon al río. Hacía calor y se desnudaron completamente para nadar y hacer el amor bajo la luz de la luna. El sonido de la noche era el de una selva de insectos. Grillos, cascarudos voladores y unos moscones gigantes que rompían el silencio. Cuando los chicos estaban por volver, notaron que no estaba su ropa. Alguien se las había escondido. Pero era imposible que alguien hubiera bajado a esa playita porque lo habrían visto. Fue en ese momento en que desde la oscuridad, desde los árboles, alguien empezó a silbar como burlándose. El sonido de las hojas secas les confirmaba que alguien estaba caminando en la oscuridad. Hasta que en un momento, ese ser se asomó y se dejó ver. Según la descripción de Andrea, era bajito, no llegaba al metro de altura. La cara era deforme, parecía quemado, los ojos rojos y la particularidad de tener manos pequeñas pero largos dedos. El duende los miró fijamente y le dijo a Pedro. Vengo por tu alma. Acto seguido le arrojó una piedra que pudo esquivarla. Rápidamente salieron de ahí. No les importó estar completamente desnudos, pero lamentablemente, en una curva cerrada de la ruta, mientras corrían, un automovilista que se había cruzado de carril, atropelló a Pedro. El cuerpo voló y se estrelló a 100 metros, estallando su cabeza como si fuera una calabaza y desparramando su carne como si fuera una salsa roja por todo el asfalto. Durante el velorio de Pedro, a cajón cerrado, Andrea no paraba de llorar. Sentía que nadie le creía la historia del duende. Andrea juró que la cruz ilumínica que estaba detrás del féretro temblaba golpeando el cajón cuando ella estaba cerca. Pero algo ocurrió en esa casa velatoria, esa madrugada, algo que Andrea sabría mucho tiempo después. Luego del entierro, la primera noche que ella pasó en casa de sus padres, tuvo un sueño revelador. En el sueño, Pedro le decía que se quedara tranquila, que él estaba bien, porque siempre fue creyente y que su alma se pudo elevar rápido, pero que tuviera cuidado con el hijo que esperaban, porque el duende iba a volver. Efectivamente, Andrea se enteró que estaba embarazada a través de un sueño donde se lo confirmaba su novio muerto. Se hizo los análisis y dieron positivo. El bebé había sido concebido la noche fatídica a orillas del río. Durante los nueve meses de embarazo, Andrea sufrió visitas inesperadas en su habitación, siempre de noche. Una de esas noches, mientras intentaba conciliar el sueño, empezó a escuchar a su perro grunir. Su perro dormía con ella en una cucha especial, pero adentro de la habitación. Quiso encender la luz, pero la electricidad estaba cortada. Se sentó en la cama y cuando sus pupilas se lo permitieron, pudo ver como su perro ovejero alemán estaba parado en dos patas, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo de sus patas delanteras. Grunía, pero sin poder abrir el hocico, como si el perro tuviera colocado un bozal invisible, o como si dos manos se lo estuvieran cerrando. Andrea gritó y sus padres estuvieron en la habitación rápidamente. Cuando volvió la electricidad, descubrieron que el perro tenía heridas cortantes en sus patas y que tenía todos los dientes destrozados. La fuerza que se había ejercido sobre su hocico le había partido el maxilar inferior. Quisieron operarlo y murió la noche siguiente. ¿Qué era eso? El duende se había cobrado la vida del perro como sacrificio de sangre. El bebé finalmente nació sin problemas y como era de esperar, lo llamaron Pedro. Cuando Pedro, hijo, cumplió los cinco años, Andrea recibió un extraño llamado. Hola Andrea, soy el señor Muniz de la Casa Velatoria, ¿me recuerda? Aquí hicimos el servicio de Pedro. ¿Podría venir? Quiero contarle algo. Pero personalmente. Habían pasado casi seis años de la muerte de Pedro y ese llamado no tenía sentido. Sin embargo, la curiosidad le ganó. Andrea fue al encuentro y este hombre le contó que la noche del velatorio, cuando en medio de la madrugada la sala se cerró y se disponían a preparar al cuerpo para el traslado al cementerio, descubrieron que el cajón estaba escrito con materia fecal. La tapa tenía escrita la frase Pagarán con su propia sangre. Nunca supieron si fue una broma de pésimo gusto o si alguien de los presentes, tal vez el último en ese, fue el que había escrito eso. Pero hay algo más. La urna donde estaban las cenizas de Pedro fue robada de la casa de Andrea y ella terminó suicidándose en enero del 99, cortándose las muñecas. Pedro Hijo hoy tiene 38 años. Conoce parte de esta historia y a veces, cuando alguien lo reconoce, decide responder que él no recuerda nada. Lo último que se supo es que se fue a vivir al sur argentino. No saben si en Bariloche o en San Martín de los Andes, en el año 2001. Hay varias teorías al respecto del duende del inframundo. ¿Por qué los eligió como víctimas? Ese lugar a orillas del río Albigasta era un lugar de pactos satánicos y ellos lo invadieron. Pedro había hecho algún pacto y tuvo que pagar. Los vecinos relatan las diferentes hipótesis. Tuvieron relaciones sexuales. Por eso despertaron al duende del inframundo que los vino a castigar. No es tan descabellada, teniendo en cuenta que el duende prometió volver a buscar a Pedro y que pagaría con la misma sangre. Su hijo no murió. Murió su mujer o su hermana tenía la misma sangre. Esta historia es real. La historia del duende del inframundo. Esta es la historia real de Entre la muerte y la vida. Basada en hechos reales. Contar esto me remueve mucho. Realmente me costó demasiado animarme. Pero como los escucho hace años, me inspira mucha confianza. En el año 2002 tuve a mi primer hijo. Gastón. Nació prematuro por lo que era muy frágil, casi de cristal. Con muchísimos cuidados intensivos y luego en casa pudimos acompañarlo en sus primeros meses de vida. Cuando cumplió tres, recién estuvo fuerte como para no tenerlo entre algodones. Y entre los tres y los cinco empezó a hablar mucho. Gastón hablaba de princesas, de ogros, de cuentos. Pero una noche, mientras le leía el final de Caperucita Roja, Gastón, desde su cama, tomó mi muñeca y mirándome a los ojos me dijo, a mí me asesinaron por la espalda, papá. Me quedé helado. No podía pensar bien y le pregunté qué era lo que decía. Me volvió a contar que a él lo habían asesinado por la espalda y que a veces en sueños podía verle la cara a su asesino. Realmente me impresionó, pero pensé que como todo chico mi hijo tenía mucha imaginación. Los meses pasaron y otra noche, también antes de taparlo para dormir, me dijo, ¿vos sabías que tu papá no te quería? ¿Que varias veces le pidió a tu madre que vos no nacieras? Por eso sos tan débil, papá. Porque a vos no te querían. Fue una puñalada en el corazón. Efectivamente, yo sabía que mi padre biológico no me quería porque mi madre adoptiva me había contado toda mi historia. Yo era adoptado, pero ni mi esposa y mucho menos mi hijo lo sabían. Empecé a preocuparme, sobre todo, cuando mi hijo me empezó a contar que él recordaba perfectamente cómo lo habían matado, que su alma salió de su cuerpo, que pudo volar por el aire y verse tirado en la calle mientras le seguían disparando, que luego unos seres negros con alas lo tironeaban de sus brazos para llevárselo con el señor malo, pero que él sabía que iba a volver. Mi hijo me contó que estuvo mucho tiempo en el lugar donde las almas se esperan y que él me eligió a mí para volver. Cuando le pregunté por qué me había elegido me dijo porque vos me vas a necesitar para sobrellevar lo que va a pasar. Me había quedado esa frase retumbando en la cabeza que era lo que iba a pasar. Cuando estaba decidido a contarle a mi esposa vino mi hijo y al oído me dijo no se lo cuentes haceme caso. Les aseguro que su voz tenía la calma y el peso de un adulto incluso sentía cierto rechazo porque parecía que alguien tomaba el cuerpo de mi pequeño hijo y me hablaba a través de él. Consulté a varios sacerdotes porque tenía miedo de que fuese una posesión. Los sacerdotes vinieron a mi casa y mi hijo los observaba pero no mostraba esa personalidad extraña ni hablaba de vidas pasadas. Cuando se fueron mi hijo me dijo no lo hagas nunca más los guardianes del túnel pueden venir a buscarte. Según lo que mi hijo me había dicho entre una vida y otra las almas pasaban por un túnel donde los espíritus malignos querían corromperlas y que en algunas ocasiones esos espíritus podían pegarse como parásitos a las almas y encarnar junto a ellas en cuerpos humanos. Esa noche no pude dormir me levanté en medio de la madrugada y me dirigí a la habitación de mi pequeño cuando lo vi estaba sentado en su cama pero no era él de espaldas a mí un anciano esquelético y encorvado que tenía el yorcito de mi hijo puesto se dio vuelta acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal normal hola Héctor ¿cómo estás? acá escuchando mi programa escuchando las historias de la gente y esperando ansiosos de tu historia central me encanta el programa ya hace un año que lo escucho y me encanta la compañía que me haces y nada sos un genio mi historia que voy a contar es corta pero bueno espero que más o menos te llame un poco la atención porque esto ya me pasó a los 15 años y tengo 21 y aún así me sigue espantando estar en el fondo de noche sin la linterna o algo cuando yo tenía 15 años normalmente de la noche yo estaba en el fondo de mi casa yo tenía un banquito ahí donde básicamente estaba sentado ahí en ese momento yo había arrancado fumar cigarros con día mi papá me había ido del fondo fumó un cigarro porque había tenido como una discusión con mi hermano cuando estoy en el fondo escucho como que entre entre el alambrado que separa lo que es la casa de mi vecino escucho como que algo se mueve ahí y yo obviamente fui para ver qué era calculé que podía ser un gato o podía ser no sé un perro no sé pensé en lo lógico puede ser cualquier cosa pero cuando voy lo único que veo no veo nada y dije bueno capaz que ya se fue pero cuando me estoy dando la vuelta y estoy volviendo al banquito que no tenía nada lejos de ahí escucho como de vuelta se empieza a mover y ya era un momento que me empecé a asustar porque no soy una persona tan escéptica ni que soy valín ni nada yo me asusto muy fácil lo reconozco me doy la vuelta y veo como una sombra chica mediana parecido a un duende no sabría decirte si un duende duende o fue algo que pero vi como estaba básicamente trepándose por el alambrado hasta la parte del vecino y yo cuando vi eso lo primero que se me ocurrió fue correr correr y corrí para mi casa asustado les dije a mis viejos y obviamente mis viejos me trataron de bueno de loco que quería llamar la atención porque había discutido con mi hermano pero yo sabía que lo que había visto por eso a la noche siguiente lo que hice fue tener una linterna a mano estar ahí a esa hora que ya eran como las ocho de la noche cuando pasó cuando voy de vuelta estaba esperando el sonido ese alambrado no escuchaba nada no escuchaba nada y yo en un momento pensé y dije bueno lo habré imaginado eso pero acá viene lo más fuerte para así decirlo cuando me estoy por ir de vuelta dije me voy a prender un pucho de vuelta quería fumar cigarros estaba atento a eso que no lo podía ver dije bueno ya está y te lo dejo acá me estoy yendo para mi casa de vuelta a meter y cuando prendo el cigarro escucho como básicamente hay pasos viste cuando hay ramas que se escuchan como cruje escucho como eso detrás mí cuando veo veo esa figura parada al nada a tres cuatro pasos mío agarré y grité obviamente asustado y me fui correndo a mi casa y hasta el día de hoy sigo asustado por eso que vi sigo asustado de que no sé qué es eso que vi no sé si fue duende no sé si fue el bombero como dice alguno no sé si es algo que yo solo puedo ver no sabía decirte mi hermano me cree porque él dice que ha llegado a ver algo en el fondo pero no lo que yo vi pero eso me aterra al día de hoy un gusto de Héctor me encanta la radio bueno espero que mi historia salga te mando un saludo y un abrazo buenas noches gente paranormal lo estoy escuchando soy Javier Solano mi historia es de un tío mío que habrá fallecido aproximadamente cinco o seis años y hace un mes y medio fue el hermano con la señora a visitar a la cuñada que vive en Montegrande que sería la viuda de mi tío dice que estaban hablando lo más bien todas esas cosas y mi tío siente que como alguien con el dedo le hincan el costado de la costilla dice que mira para los costados y no ve nada dice que es raro y sigue hablando lo más bien con los sobrinos con la cuñada y al rato de vuelta dice que un poco más fuerte le hace el mismo el mismo movimiento el mismo tocada en las costillas y dice que se dio ya ahí medio asustado empezó a mirar para todos lados y ya los sobrinos que ya son grandes tienen su familia también hicieron una cena dice que como lo vieron como medio asustado a mi tío dice que le dijo no, no quédate tranquilo que es normal esto no pasa nada es tranquilo y dice que todavía papá no se fue dice que le dijo papá no se fue está acá desde el día que partió físicamente dice que yo siempre escuché movimiento siempre escuché ruido se los tocan y eso dice que mi tío lo asustó mucho y dice agarró a la señora vamos a casa vamos a casa dice que llamó a la otra hermana le contó esta historia que después me la contó mi mamá que sería la hermana sería mi madrina y esa es la historia que tengo para contar dice que se asustó mucho y dice que no va a ir más por un tiempo porque dice que le dijo como si fuese un estado normal no, sí papá todavía no se fue dice está siempre acá dice bueno, esa es mi historia muy buen programa y muchos éxitos hola Héctor buenas noches mi nombre es José a mí lo que me aconteció es que el abuelo de mi mujer estaba internado y ya le estaban por dar el el alta y a mí lo que me pasa esa noche es que yo lo veo parado al lado en la cuna de mi nena yo pensaba no puede ser porque él está bien y al otro día nos enteramos que esa misma noche él había entrado en terapia intensiva pero a nosotros no nos avisan nada para no preocuparnos y porque ya era tarde y yo pienso que es que se estaba despidiendo porque al otro día él fallece eso es lo que me aconteció y quería compartirlo con ustedes gracias a todos y buenas noches hola Héctor hola Mona me llamo Valentín tengo 10 años y un San Miguel mi papá siempre te escucha y yo también cuando vengo los viernes con él mi historia es la siguiente yo un día ayer estaba en la casa de un amigo jugando y bueno jugando unos torneos de fifa así y bueno yo me iba a disfrazar para hacer un chiste y bueno me termino de cambiar pero cuando me termino de cambiar escucho una carcajada al lado mío y no había nadie como de un chico un chico y bueno no hice como si pasó nada y conté el chiste y me senté a jugar después estamos en el cuarto se escucha un golpe seco es antigua la casa se escucha un golpe seco en el comedor y bueno ahí no escuchamos nada con mis amigos pero yo sí y bueno salimos a jugar un rato después cuando llegó la mamá y dejamos la pelota en el medio antes y vimos que la pelota estaba en un rincón entonces bueno nos asustamos va mi amigo nos asustó porque él sabía que era su hermano que está en el cielo bueno Héctor suerte en los Martín Fierro vamos con los Martín Fierro y bueno también coinciden lo del amor Héctor Rossi en 115 la pop hola mona hola Héctor si se escuchó como un sonido de un monstruo cuando la señora esa del audio hizo como un sonido del monstruo escuchalo al audio Héctor ayer hizo un sonido de monstruo hizo cuando estaba hablando la señora hola Héctor buenas noches acá te habla Edgardo también de Olavarría y Asando como siempre escuchando el programa saludos buenas noches buenas noches Héctor soy el video como siempre se escucha todas las noches y estoy escuchando en el auto así que bueno me quedé largas noches para trabajar y siempre soy la mejor compañía aunque a veces con algunas historias me asusto un poco gracias Héctor buenas noches agente Gastón Fernández secundado por Duarte te queríamos saludar estamos escuchando la pop a pleno Héctor dejá de hacerte el gato dejá de hacerte el miembro dejá Héctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!